Advertencia. Este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo anduvo esa quincena? Movidita, movidita. Como si estuviera en una montaña rusa, boludo. Emocional. Bastante jodido fue esta. Estos días. Ah, veo que la cuarentena no me pega a mí solo. Todo movidito, movidito. Así, como te digo. No hay nada más que decir con respecto a eso. ¿Vos? Yo anduve ahí... Anduve viendo varias cosas. Anduve poniéndome al día con... Va, voy intentando terminar la temporada... Terminar los animes de la temporada anterior, como siempre. Comiéndome mis buenas maratones. ¿Qué decir? Actualmente, he terminado la tercera temporada de Lograison. Está bien, pero... Es igual a la segunda. A ver... Están buenas, son interesantes, son entretenidas... Pero no le llegan ni a los talones... ¿Cómo? Yo no sé nada de eso. Bueno, ahora te cuento. Están interesantes, son entretenidas, pero no le llegan ni a los talones a la primera. Lograison es un isekai en el que de repente un montón de jugadores se ven absorbidos por el juego. Y tienen que sobrevivir en el mundo del juego. Pero la principal diferencia que tiene con otros isekais es que, si bien hay peleas y mecánicas de RPG y toda la bola, hay mucha... El protagonista, Shiroe, es como muy... Hay como mucha política muy estratégica. El tipo va armando, como quien dice, sumando voluntades para lograr sus objetivos. Que en definitiva es lograr una sociedad de aventureros donde la gente pueda vivir y desarrollarse. Descubrir qué carajo fue lo que los encerró en el videojuego y eventualmente tratar de volver al mundo real, ¿no? Hay diferentes facciones, de repente descubren que los NPC tienen como mentes o voluntad. Hay una cosa... Cuando mueren, reviven en el pueblo. Pero hay algo muy particular que pasa cuando mueren y de a poco lo van descubriendo y cosas así. Está bastante bien. A mí me gusta mucho. La primera temporada me encantó. Y la segunda y la tercera están bien. Pero la posta es la primera. La primera es muy buena. Sí, pero la primera tiene el factor de no sabés lo que te esperás. La segunda y la tercera ya están como técnicamente todo establecidos. Si no es todo, la mayoría... No evoluciona. Pero las historias... Evoluciona por otro lado. Sí, pero no sé si algo te pasó. Pero las historias que cuentan en las... En la segunda y la tercera no me parecieron tan interesantes. Es que no son interesantes. Bueno. Pero era una cosa que tenía que pasar por las circunstancias en las que están. No es simplemente... Bueno, nos arreglamos como sociedad y a tirar para adelante a ver qué onda. Era... Nos arreglamos como sociedad y ahora tenemos que tratar de convivir con el mundo. Y bueno, si el mundo... Este mundo es un embole, la historia va a ser un embole. Sí, había que... Foguardear el conflicto. Perfecto. Otra cosa que estuve viendo... ¿Algo más? Perdón. ¿Cómo? ¿Algo más? Ah, sí. Tengo varias cosas. Otra cosa que estuve viendo fue... La polémica Redoo of the Healer. Y... La serie de la que nada se esperaba... Nada está haciendo, básicamente. Literalmente. Literalmente. Es... Literalmente. Es un Isekai... Es una historia de manual con un héroe antihéroe. ¿Por qué decir que es un Isekai si no lo es? Tienes razón, no es un Isekai. Perdón, mala mía. Pero bueno, es un antihéroe de manual donde... Con la mentalidad así... Turbia o retorcida. Retorcida era la palabra que estaba buscando. Con algunas escenas fuertes que se van diluyendo a medida que avanza la trama. De repente las violaciones se tornan en sexo amoroso y es como... Y además... Es como... Tampoco amor aporta mucho a la trama. Es como... No... Están y pasan. Sí. Como la vida misma. Como la vida misma. Es como... Los ves desayunando, los ves cooleando. Tampoco está tan bien. Tampoco está tan bien. Eh, pero bueno. Ah, mirá. Ah, mirá, el crítico. Es Soku Reviewer, pero sin el carismo. ¿Es como? Ah, sin el chiste. Sin el humor. Exacto. Es Soku Reviewer. Es más como... Pero sin la gracia. El de... Ah, tú razonabas este. Se quedó pensando un buen rato. No, boludo. El que tenía el prota verde. El prota verde. El prota verde es hentai. Adventure Ranch? ¿Era? ¿Puede ser? Puede ser. No me... Mi memoria... Bueno, dale. Mi memoria me falla. Dale, no esté tanque ahí. Dale, dale. Después... Después los busco y... Y lo digo. Otra cosa que estuve viendo fue... Ah, no tenés nada para decir. ¿Con esa serie? No, no voy a perder mi tiempo en esa serie. Otra cosa que estuve viendo es... ¿Pas qué lo nombrás? ¿Por qué hay que llenar el aire? Boludo, dale, apurarte. Ah, perdón. Otra cosa que estuve viendo fue... ¿Deepromis Neverland? Una serie de la que... Voy a hablar en el futuro. Y full spoiler. Porque acá hay gente que todavía no la vio. La idea principal es... No prometas nada. Vi la segunda temporada. Me pareció una chota. Aún sin leer el manga me di cuenta de que... Me estaba perdiendo un montón de cosas. Fui a leer el manga. Y el manga tampoco es tan bueno. Es mejor, pero tampoco tan mejor. Me... 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 Ahí tienen la review de demo. Lo último... Lo último... Análisis de review. Sí. Lo último que tengo para mencionar... Eh... Y esta la vimos... Casi juntos. Porque acá en M no estaba. Es la tercera película de Fate. Eh... Fate Night... Heavens Feel... Spring Song... Decí que... Decí que estuviste viendo las tres películas, eh. Sí. Vi las tres. La uno y la dos las voy a leer. Eh... Es hermoso. ¿Qué querés que te diga? Eh... La mentira. Nah, es muy lindo. Aguante, Fate. Esperaba mucho esta película. Y... La verdad cumplió. Cumplió bastante. Eh... Incluso... Alguna lagrimita me hizo caer. Eh... No por Sakura. Te da mala que era, seguro. Podría haber sido más... Retorcida. Más turbia. Pero... Está bien. Está muy bien. Y tiene una escena... Que como jodíamos con Pyro cuando la vimos... Eh... Uh... Murieron 30.000 coreanos animando eso. Es una cosa que... La... Pelea... No sé si decirlo porque que pasa sea super spoiler. Eh... Sí, es spoiler. Pero bueno, hay una pelea en la película. Te caga toda la trama. Sí. Cuando la vean... Se van a dar cuenta. Es... Una locura como está animada esa pelea. Muy, muy linda. Muy, muy linda. Eh... Y por mi parte... No tengo más nada que decir. Eh... Eh... Agregando alguna cosa de lo que acaba de decir Demo... Este... Yo me cago en bola con la película de fake. ¿Qué crees que te diga? O sea, no estuve viendo, lo puse de fondo. Salvo las escenas de acción que están lindas. Están bien animadas. Es lo único que... O sea, toda la parte de animación... No puedo decir nada malo. Porque realmente hay un trabajo increíble detrás. Es fantástico. Algunos planos de dirección están muy lindos. Pero... Eh... Tanto como los personajes que siempre están en fake. En casi la mayoría de la serie que veo. Eh... Me aburren. No me... No me conecta. No me genera nada. Están ahí. Parece que van... Van a brillar y no brillan nada. Es totalmente predecible. A mí no... No me dice nada la serie en sí. Pero... Le destacó que tiene una animación increíble. Eso es en... Eso es en parte. Con Red of Healer. Eh... Es una serie que... Como siempre en todas las temporadas. Yo siempre veo una mierda. Una serie caca. Veo entre... Tiempo y todas las temporadas. O sea, en esta temporada nueva. Estoy viendo Nagatoro. Para que se den una idea. Bueno. La... La anterior... Eh... O sea, Red of Healer me pareció... Boludísima. Desde su comienzo. No me pareció genial. Ni por nada. La escena de sexo. O violación. Con él. Al principio porque él lo era. Y después ya fue escena de sexo. Es también. Dentro... Dentro de lo que quiere ofrecer la serie. Lo que sí. La serie empieza a decaer muchísimo. Y se pone muy... Aburrida. Después del capítulo 3-4. La serie se pone muy aburrida. Muy infumable. Y la animación baja. A escalones increíbles. O sea... O sea... No te ofrecen una gran animación. Pero... Tampoco... Tampoco no te ofrecían nada. Recagada. Y cada vez iba bajando y iba bajando. Y no. Eh... Lo que sí. Todo el mundo empieza a dar la... Empiezan a hacer política. Puterío con esta serie. Hasta el punto de que se ha dicho que... El que escribió las novelas. Me parece. Es una mina. Y es como que... Esa data me chupa tanto un huevo. Que sea una mina. O un tipo. Un perro. Un helicóptero. Apache. Que haya dibujado. Esa novela. O sea... No me suma nada. A mí lo que me interesa es el contenido. Y nada más. Y... Y realmente... Hay un montón... Eh... De gente ahí posteando que... En la novela pasaban más cosas. Y... La verdad que nadie te preguntó. Capo. Gracias por haber... Sí. No. La verdad que me chupé un huevo. Campeón. Y... Uno es eso. Eso para adherir a lo... A lo que comentó Demo. Lo segundo que quiero decir. Es... Es increíble que después... De haber hablado... Del spoiler cast. De Wonder Egg. Priority. Este... Empezaron a salir... Todos los canales... De anime... Leen de... Lengua hispana. Hablando sobre todo el quilombo que... Había alrededor de la producción... De... De dicha serie. Esto... Esto me genera una especie de... Lástima o pena. Por una manera de decirlo. Porque... Es una... Es como que la serie... Se va a hacer recordada como... La serie... O sea... La van a recordar como la serie que explotó... A su personal... O sea... A su... A los animadores. Y... Llega un punto que... Que cagada... Que llega ese punto. Porque... Ponerla acá... Unos cinco años... Tres... Para no irme tan lejos... Cuando la gente empieza a hablar de Von Dreg... Van a decir... Ah... Si esa serie es la que explotó gente... Tranqui... Así... Así la van a hablar... No está de más... Informar sobre el... Trabajo... Que... O sea... La manera de como trabajaban estos animadores... No está de más esa data... Pero me parece que están dando mucha... Están inflando demasiado eso... Y están opacando la obra... Eh... No quiero... Sonar como... Alguien que dice... Que... ¿Cómo decirlo? De no ver... De no ver lo que pasó, ¿no? O sea... Es como que... Es una realidad... Había un montón de compañías detrás de esta serie... Y el... Y también... Era como que se entendía... El nivel de animación que tenía la serie misma... Por tener esa cantidad de compañías... O sea... En... Ha caído... Ah... Hubo capítulos que... Decayó un poco la... La calidad, ¿no? Pero no siempre... Estos los capítulos estaban animados como una gran puta... Y... Sí... Y me da un poco de pena que el que... Solamente... La van... La vayan a recordar... Por todo el quilombo que hubo detrás... Y no por la obra en sí... O sea... Ese es uno de mis grandes temores... Con respeto... A... Este gran... Gran serie... Que nos dio este año... Y... ¿Ustedes quieren adherir algo a esto? Que me parece medio estúpido que hagan... Que la recuerden así... Siendo por ser... La noticia del momento... Siendo que... De por sí ya hay compañías que están en ese estado... Puff... Fácilmente 10 años seguidos, ¿viste? Fácilmente... Toda ahí está... Hasta ahí, ¿eh? Voy a recordar algo... En esa línea, digamos... Eh... No sé si llamarlo crunch... Eh... Crunch es un poco... De la industria del videojuego, ¿no? Pero es... Sí... Pero... Sí, pero... Casi al... Al mismo método... Sí... Sí... Es algo muy común... En la industria... Para no decir explotación, ¿no? Pero tristemente común... Eh... La mayoría de los problemas de crunch... Pueden... Se pueden resolver... Eh... Con... Una planificación... Un poco más seria... Y seteando... Metas... Eh... Realistas... Digamos... Haciendo estimaciones realistas... Espero... Que cambie... Porque no es una forma agradable de trabajar... En sistema se ve mucho también esto... Pero dudo que la... Dudo que la serie sea recordada... Por eso... La serie... Tiene mucho más para aportar... No, sí, obvio... Pero me... A mí... Yo lo que digo no es que lo que va a pasar... Sino que espero que no pase... O sea... Tengo un poco de temor que... Que no... Que no la recuerden por ese lado... Este... Y... Más allá de eso... De... De eso... De eso... Este... Te voy a contar un poco... Estuve viendo lo... Un poco de los nuevos capítulos... De las nuevas series... O sea... Los primeros capítulos... De las nuevas series... De estrenadas... De esta nueva temporada... Y... Ya he hecho una especie de primeras impresiones... En Facebook... Y Woho replicó... En Twitter... Así que lo pueden ir leyendo... En nuestras redes sociales... Más o menos... Que es lo que me pareció a mí... Sin spoiler... Realmente hubo un par de... Un par de sorpresas... Que digo... Fua... Vale la pena seguir viendo... Y otra cosa que fueron media meh... Pero... No está mal... O sea... Dependiendo cómo están... Cada uno... ¿No? En la misma situación... Luego de eso... Este... Estuve... Streameando un poco... Estuve trabajando mucho... Y... Estuvimos... Con... Con señor Woho... Siguiendo streameando... El Kamen Rider... De 1971... Que ya vamos a hacer los 20... ¿Qué? Pero antes de eso... Fue otra cosa... Sí, sí... Pero primero eso... Primero déjame hablar de Kamen Rider... Y después... Este... Un poquito de Kamen Rider... Este... Realmente la estamos pasando bien... Hubo un cambio... En el CAS... Que lo vamos a profundizar... En otro lado... No acá... Que realmente... Nos está haciendo mucho ruido... Nos estamos divirtiendo... En los efectos... Especiales... Son... Increíbles... Son increíbles... Hay... Cada cosa que se puede decir... No puedes... No puedes creer... Como... Cosas así... Sigan vivas... Después de esto... Pero bueno... Este... Tuvimos... También... Dedicado a todos los muñecos... ¿Viste? Dedicado a todos los muñecos... Este... Y antes de... Seguir nuestra... Maratoneada... Kamen Radística... Ya... Atento... Este... Vimos... Vimos... A nuestra... A nuestra... Yo soy gana de cosas... Del Máscara Gambo... De Máscara Gambo... No... Hay cada cosa... Que solamente está en el directo... Bueno... Muy bien... Este... Después... Habíamos visto... Golden Bat... Para aquellos que no saben... Voy a poner un poco de contexto... Golden Bat... Es... Lo que están viendo en mi miniatura... Es un... Manga... Manga... Viejísimo... Anime también... Y hay una película de live action... Que son... Del año del 30... O sea... Mirá de lo viejo que es... Pero... Golden Bat... No se quedó en Japón... Golden Bat... Sufrió un... Un bootleg... Un bootleg... Re zarpado... Que... Que... Fue... Un producto... Original... Original entre muchas comillas... En Corea... Que los coreanos agarraron... A Golden Bat... Hicieron... Tenemos esto... Pero... Si... Nos pueden meter... Alta denuncia... Y... ¿Cómo podemos trucharlo más? Y agarramos a Batman... El diseño clásico de Batman... Así... Azul... Gris... Con los calzoncillos... Lo pintamos... De amarillo... Capa roja... Y ahí tenemos... Golden Bat... La versión coreana... Que no hemos visto... La parte de adentro... La parte de adentro de la... Capa era roja... Y la parte de atrás era azul... Un quilombo de colores... Es un quilombo de colores... Y no solamente un quilombo de colores... Sino saturadísimo... Estaba saturado... Hasta el mango... De una manera... Encima... Lo que hicimos terminar... Yo dije... Habíamos encontrado la película... Está en YouTube... Este... Yo voy a ver esto... Y no me importa... En qué idioma... O subtítulos tenga... No me interesa nada... Era... Yo quiero ver esto... Yo sé que lo voy a pasar bien... Por... No sé... Se alinearon los planetas... Y estaba en gallego... Así que era... Doblemente gracioso... Verlo... Y cuando empezamos a ver... Realmente... Era increíble... Lo que estamos viendo... Una película... Que... Qué lástima... Que estuvimos hablando de Apple City... Y no estuvimos hablando de esto... Porque esto es una maravilla... No puede... Es... Hay tanta deformidad... En Golden Bad... Bad coreano... Sí... Que... Que uno es... Si te tengo que atacar de acá... Te tengo que atacar de acá... Y si te tengo que atacar de acá... Te tengo que atacar de acá... No sabes por dónde... No... Es increíble... Y encima... Para que yo... O sea... Justamente... Entre... Abribuaciones sobre Golden Bad... Descubrimos que es el primer superhéroe... En el... Digamos... En el mundo de los manga... Comics... Por una manera de decirlo... Eh... El primer superhéroe... Punto... Pero... Pero... Te hemos hablado con el de Mad japonés... Sí... Sí, sí, sí... Después viene todo... No, no... El coreano ni en pedo... Pero bueno... Y... Realmente es un diseño totalmente simple... Así como lo ven en la miniatura mía... Pero... A mí me encanta... Me receba... He visto la película de action... Que creo que es del 35... O 38... No me acuerdo bien la fecha... Que realmente es... Muy buena al principio... Después se pone un poco boluda... Un poco boluda... Pero... Vale, vale... La verdad que vale... Porque tenés que verla con... Con una mentalidad y ojos... De esa época... Hoy en día, viste... Envejece medio para el horto... Pero... Realmente se la... Se la banca... Se la banca... Y... Bueno... Para... Para mi lado... Solamente eso es lo que tengo que decir... Ojo... ¿Quieres aportar algo? No... No... Vine de una gripe... Así que mucho no hice... A lo mucho lo que llegué a hacer... Fue terminarme unánime de la temporada pasada... Que fue el isekai del slime... Que se puso... Que se puso... Comparado con la primera temporada... Se puso un poco más violenta... Claro... Al punto donde literalmente... Masacraron un ejército entero... No voy a decir cómo ni quién... Pero bueno... Eh... Y más allá de eso... Lo único que hice fue... Recuperarme de una gripe... Eh... Juegaron un par de jueguitos... Que... Fue uno... Ni No Kuni 2... Y el otro... Mountain Blade 2... Puedo hablar un poco de Ni No Kuni 2... Porque fue el que más... Por favor... Pero voy a hablar nomás de los... Que sería... 15 primeros minutos... ¿Viste? Los primeros 15 minutos... Y... El juego... Eh... Empieza así... Eh... Tu personaje... Principal... Entre comillas... Porque pasa a ser secundario... Al toque... Eh... Es el presidente de Estados Unidos... Tranqui... Va... Eh... En su limusina... A... A... Una conferencia de la paz... Si no mal recuerdo... Mira para... La... Para la ventana... Ve como una estrella fugaz... La cámara... Enfoca la estrella fugaz... Y resulta que no es una estrella fugaz... Es un misil... Ah, tranqui... Y el misil va... Derecho... A la ciudad... Borrándolo del mapa... Junto al presidente... Eso... Es... ¿What? Los primeros dos minutos... Del juego... ¿Qué? Dios mío... Así de tranqui... Empieza el juego... ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? Y bueno... El personaje ese... Es... Ya... Ponele que estaba en sus 60 años... ¿Viste? Y cuando es transportado... Es rejuvenecido... Porque la trama lo amerita... Cuando... Va al otro mundo... Que están... Todos los animales fantásticos... Con la magia... Y toda la bolude... Se encuentra con el que sería... El personaje principal... Principal... El príncipe del juego... Que... Están haciéndole un... Golpe de estado... Al reino... Entonces... Tienen que ayudar... Al... Al pebito a escapar del reino... Tiene que... Eh... Hacer que no lo maten... Porque... Trama... ¿Viste? Porque... Pintó el pebito... Estaba ahí... Y hay que ayudarlo... Y me da gracia que... Cuando es transportado... Se lleva un par de cosas... Y cuando se encuentra con... El ejército del malo... Dice... Dice el príncipe... Uh... Estamos rodeados... ¿Qué hacemos? No te preocupes... Dice el presidente... Saca un chumbo... Le pega un tiro al malo... Y dice... Vámonos... Y yo dije... Qué lindo juego es este... Me está sorprendiendo... Quince minutos... Quince minutos... Quince primeros minutos... Fua... Quiero... Quiero ver eso... Y yo dije... Y yo dije... No, listo... Ya está... Este está roto... Tiene un chumbo... Y me da gracia... Sigue un poco la historia... Dice... No la puedo seguir usando... Me estoy quedando sin balas... Oh... No... Tiene todo el sentido... Bueno, bueno... Y acaba el giro... Viene... Lo que sería... La mucama del rey... Viste... Lo que sería la niñera... Y le dice... Tomá este anillo... ¿Qué es este anillo? Este anillo es un anillo para guardar armas... Y si necesitas municiones... El anillo te lo da... Y yo dije... Ah... Ah... Rotísimo... Me estás haciendo roto... Al personaje... Literalmente... Le estás dando munición infinita... Al tipo que se cargó... A... Un... Un... Un guerrero con la armadura... Lo one shoteó de un tiro... No... Increíble... Increíble... Y claro... Pasa eso... Y después viene... La maga... Y digo... ¿Y qué van a hacer estos? Si el tipo este... Jala el gatillo... Los mata a todos... Pero... Sorpresivamente... La magia detiene balas... Por lo que se ve... Ah... Dale... ¿Qué más? Tenían que darle... Fue como un... El Golden Bat, boludo... De cosas que pasó... Es cuño... El Golden Bat, boludo... De cosas que pasó... En el juego que... Me quedé como... ¿Sabés qué? Te lo perdono... Porque sinceramente... Estaba muy rota... Y iba a ser muy fácil... El juego... Y había que... Había que nerfearlo... De alguna forma... Sí... Pero me da gracia... Pega como... Cinco tiros a la maga... La maga hace un círculo... Y desaparecen las balas... ¿Viste? Súper random... Fue el inicio... Y me terminé engochando... Por eso... ¿Cómo se llama el juego? Repetí la vuelta... Nino... Kuni 2... Nino Kuni 2... N-I... N-O... K... U-N-I... 2... O... O... Kuni... 2... Bien, perfecto... El país de no sé qué... ¿Hay algo más para aportar... En esta presentación? No... Creo que ya hemos hablado... No, no tengo más nada... Bueno... Vamos para el tema principal... Bueno, muy bien... Ahora sí... Arrancamos en el capítulo... Número 26... De Dado Fractal... Que hoy toca hablar... Una serie que ha elegido... Demo... Que es... Gunslinger... O... Gunslinger Girl... Es una serie estrenada... El 8 de agosto de 2003... Es la adaptación de un manga homónimo... De... Yu Aida... Llevada a la pantalla por estudio Madhouse... Estudio que... Por aquellos tiempos... Ya había hecho Chovitz... Y... En el mismo año... Sacó... Animatrix... Y... Texnolize... Que es... Eh... No lo vi... Pero lo tengo en la lista... Es de... Del autor de... De Abe... Del autor de... Lane... Sería... Bien... Sí... Después ya sabemos... Todas las cosas que hizo Madhouse... One Punch Man... Cuando te viene la técnica... Ya tengo que decir algo... Pero... Continúe... Ok... Bueno... Sí... Quise poner más que nada... Cosas de... Que Madhouse haya hecho... Por ese tiempo... Digamos... Está perfecto... Es una serie dirigida... Por Morio Asaka... Director de... Sakura Card Captor... De todas sus películas... Y de... Clear Cargen... Y... Sus secuelas... Etcétera... Director de Chovitz... En 2002... Y director de... Eh... Chihai Afuru... Y... De todas sus temporadas... Hasta donde vi... Las tres... Creo que son tres... Por lo menos tres son las que vi listadas... Eh... No encontré... Información sobre el diseño de personajes... No había nadie acreditado... Eh... Pero sí tengo el autor de la música... Que estuvo muy buena... Y es... Etoshihiko Sahashi... Autor de la música... De... Mikami y la Casa Fantasmas... En el 93... Hunter x Hunter... En 1999... Y... Grid Island... Y los Ovas... Y los Ovas... Y todos sus Ovas... O sea... De todos Hunter x Hunter... La vieja... La primera adaptación... Claro... La primera adaptación... Y... De Full Metal Panic... En 2002... Cerramos esta técnica... Diciendo que... Exactamente... Perdón... Exactamente... Y... Cerramos esta técnica... Diciendo que... El Opening... Es... The Light Before We Land... De... De Delgados... Y el Ending... Es... Dopoil Soño... De... OP... Así es... Tremendo opening... No sé... A mí me encantó mucho el opening... Sí... El Ending... Es muy... Triste... El opening... Está muy... Muy bueno... Sí... Sí... Tampoco... El opening... Es una viva la vida... No... Se re... Bajonazo a la letra... Pero el Ending... Es... Súper deprimente... Sí... Sí... Es peor todavía... Es potencia todavía... Este... Bueno... Chicos... Primero las impresiones... ¿Quién quiere empezar? Bueno... ¿Se acuerdan cuando dije... Que yo iba a decir algo en la técnica? Dale... Eh... ¿Se acuerdan que yo les dije... Que vengo de una fiebre de la puta madre? Eh... De una gripe... Bueno... ¿Sabés qué tan heavy fue eso? ¿Fue tan heavy? Que me confundí del anime que iba a morir hoy... Ah, ¿sí? Sí... ¿Qué viste? Porque vi otra serie... En vez de ver esta... Ah... Fantástico... ¿Qué viste? Decime qué viste... Eh... Monster... Eh... Vampire Hunter, di... A nada que ver encima... Nada que ver... Película... No serie... Claro... Sí, sí... Y no sé por qué en mi cabeza estaba de que íbamos a hablar de Vampire Hunter, di... ¿Sabés por qué pasó eso? Porque cuando habíamos terminado de grabar... El anterior capítulo... Dimo dijo... Yo tengo Vampire Hunter, di... Acá, viste... Yo le dije... Che, vos tenías... ¿Vos tenías eso? Antes que Aplecid... Dice... Sí, yo lo tenía... Sos un hijo de puta... Porque podríamos haber hablado de Vampire Hunter, di... Y debe ser por eso... Ese recuerdo te quedó... Sí, encima de ese día tampoco estaba tan bien... No... Entonces... Andá a ver Countline Girls... Bueno... Y después... Bueno, fantástico... O sea, tenemos a alguien que no la había visto la serie... Ya... Ya me sorprende... Me sorprende... Es increíble... Igual te vas a comer todos los spoilers... Este... Demos... Primero sin presencia... Sabes que me voy a olvidar... Así que... Me pareció... Una serie... A mí me pareció una serie muy rara... Me parece que maneja unos tiempos... Muy particulares... Capaz que... Esperaba ver otra cosa... Yo esperaba... Algo... Con... Más acción... Y misterio... A lo... Noar... Por ejemplo... No sé si la tenés... Sí... Esperaba por ahí algo... Algo así... Y me terminé encontrando con otra cosa... Completamente diferente... Sí... Pero que... Me... Me ha gustado... En líneas generales... Eh... Me gustó... Me gustó bastante... Tengo algunos problemitas... De implementación quizás... Pero en líneas generales me ha gustado... No sé a vos qué te pareció... Bueno... Mis primeras impresiones... Con respecto a esta serie... Ya de por sí... Ya saben que esta serie salió en el 2003... Y la verdad que... Es una serie que... Tiene casi todo lo que yo a veces busco... Porque... Hay que decir la verdad... Es un Seinan... Hecho derecho... Por su argumento... La narrativa... Y también... Esas escenas... Pero las escenas son medias... Aisladas... ¿No? O sea... Escena de acción... Todo eso... La violencia... Podemos decir que... Está buena... Está buena... No se va muy a la mierda... Como... Arrancar ojo... O eso... O sea... Está bien para una... Algo de contenido de acción... Este... Pero realmente me gusta bastante... Porque se toma mucho el tiempo... Dentro de lo que es narrativo... O sea... La construcción de personajes... Tensión... Acción... Todo eso se toma todo su tiempo... No se apresura en ningún momento... La verdad que está bien... La serie está bastante bien... Me ha sorprendido muchísimo la música... Me ha sorprendido... Eh... Dos openings... Bueno... El opening... No... Si no... El opening... Me pareció fantástico... Me encantó el minuto uno... Me hacía acordar... Un poco a... No a... No voy a nombrar artistas japoneses... Sino voy a nombrar... Este... A Regina Spector... Si... Aquellos que no lo sepan... Buscan la que tiene más o menos esa onda... Es como una especie de pop melancólico... O también... Un rock alternativo... Como es... En el caso de Stereolab... Son esos sonidos... Que puede transmitir un poco de... No depresión... Sino melancolía... Tristeza... Y te pone una voz... Media angelical... Que hace ese contraste... Y queda bastante bien... Más allá de eso... Tiene un gran... Todos los personajes están bien... Por lo que te quiere transmitir la serie... Este... Lo que sí voy a destacar principalmente... Son... El respeto al diseño de las armas... Todas las armas que aparecen en esta serie... Tienen un respeto increíble... Realmente... El detalle está... Muy bien... En ningún momento... Capaz sí... Muy de lejos... O que tengan los enemigos... Pero... Las armas que utilizan... Nuestras protagonistas... Están bien detalladas... O sea... A nivel... Animación... Como tienen que estar... Dependiendo del enfoque que le dan... O el plano que le quiere andar... Están bastante bien... Y realmente me sorprendió... Que tenga ese cierto nivel de detalle... Los dos primeros capítulos... Están... Dibujados... Animados... Increíblemente... Después... Desafortunadamente... Empieza a perder... Eh... La calidad... Hay momentos que ves... Los ojos... Eh... Más alto que el otro... O sea... No lo ves... Sí... No lo ves alineados... Este... Hay un capítulo... En particular... Que... Un personaje cambia de... De diseño... Es fantástico... No sé... No sabes por qué pasan estas cosas... Y... Pero más allá de eso... Me... Me ha gustado... Me ha gustado bastante... Realmente... Estaba... Más entretenido... En lo que realmente la serie... Me quiso ofrecer... Más que el... El enganche... Que muchos pueden... Caer... Eh... Viendo las portadas... O... O algunas imágenes de... Con respecto a esta serie... Así que... Realmente... Se siente raro... Que no haya una... Tercera voz... A pesar de que esté acá... Porque es como que... Falta un poco de pie... Pero... Eh... Porque siempre... O vos siempre tiraba la... Lo malo, ¿no? Y... Lo que no le ha gustado... Así que... Señor Demo... Si querés... No... Si querés... No la ha estado... Si ya sé... Por eso... Me encanta que se quede inmuteado... Este... Demo... Si querés decir cosas malas y negativas... A ver... Eh... No hay negro... Empecemos por ahí... No... Hay una morenita... Hay una morenita, che... Negros... Naganguro... Demasiado... A ver... ¿Qué tengo malo para decir de esta serie? Quizás... Todo lo que... O todo lo que yo considero malo... Viene del hecho de que... Eh... Me dejé influenciar por la portada... Y uno quizás... Esperaba una historia más... De acción... Y... Lo cierto es que... No... Lo cierto es que... La historia gira alrededor de... La relación entre... Las... Las chicas y sus... Handlers... Digamos... Y de cómo... Cada handler... Tiene un trato diferente para con su... Chica... Eh... No sé cómo llamarlas... Y... Y cómo reaccionan ellas... Con sus diferentes personalidades... Al trato de... De sus handlers... ¿No es cierto? Quizás esperaba un poco más de acción... Pero entiendo que la serie no va por ahí... Eh... La serie va de... De... De las relaciones entre ellas... Y con sus handlers... Y... Lo lleva... Bastante bien... Quizás... Me hubiese gustado... Que... Que la historia tenga una especie... De... De cierre... De que haya un conflicto final... Y... Y que tenga... Un... Un cierre... Porque... Tienes un problema con las series que no cierran, ¿no? Y sí... Sí, 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 sí... No me gusta... Pero... Eh... Tampoco me gusta cuando cierran mal... Hola... Y a Kusoku no una Berland... Eh... Pero... A lo que voy es que... Es muy... O sea... No es episodica... Pero... No... De algún lado... Siento como que... O sea... Sí... Me va contando la historia de las pibas... Me va contando la historia... Eh... Eh... Su trasfondo... De dónde viene... Que... Nota al margen... La gran mayoría tiene trastornos... Re... Re... Turbios... O sea... A ver... A una... Le entraron a chorar a la casa... Le mataron a los padres en frente... Y se la violaron toda la noche... Con los cadáveres de los padres al lado... A la otra... Esa... Esa es la protagonista... Para que entiendan gente... Esa es en Rieta... Claro... Eh... A la otra... Ponele que me acuerdo... Eh... El padre le contrató un seguro de vida... Y le intentó matar... O sea... Sí... Son todas historias así... La otra... Eh... A la otra la rescataron... Cuando... Capturaron una banda de... 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 Traficantes de blancas... Casualmente es la menos blanca de todas... Badum... Pss... Oh... Dios... Dale... Y... Y son todas historias así... Eh... Todas muy turbias... No me acuerdo de dónde quería llegar con todo esto... Ah... Bueno... A que... Entiendo que... Que... Lo que... La obra me está queriendo transmitir... O lo que me está queriendo contar... Pero me hubiese gustado... Que hubiese una trama... Por debajo... Digamos... Central... Que guiara todo esto... Digamos... Eh... Que la organización tuviese... Un objetivo más... Eh... Definido... Quizás... Porque... Eh... Esta... Esta agencia de bienestar social... Creo que lo traducen así... No tiene un objetivo muy... Específico... Matan... Terroristas... Corruptos... La gente que no le conviene al gobierno... Es como... Una... Agencia de sicarios... Básicamente... Y quizás hubiese estado bueno... Quizás hubiese estado bueno... Que se desarrollase el conflicto con... Con los nacionalistas... Por ejemplo... Que no me acuerdo nacionalistas de dónde eran... Ya me voy a acordar... Eh... Porque están como estos dos... Personajes recurrentes que... Están como... Atrás... De... De todo... Que son... La rubia y... Y el tipo que está con la rubia... Rico... No... No, 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 no... La rubia... La de las bombas... Caterina... Y el de Barbita... Que está con ella... Los que ayudan a los terroristas... Pero como que eso está ahí... Y nunca llega a ningún lado... Es medio choto... En ese aspecto... Si tuviese... Que nombrar algo malo... Digamos... Sería eso... Después... Desde el punto de vista narrativo... De cómo desarrolla sus personajes... Y las relaciones entre ellos... No tengo nada malo... Que decir... Me encanta... Nada más... Nada negativo... Nada más negativo... No sé si vos tenés algo negativo... Dale... Perfecto... Este... Por mi lado... Lo único que puedo decir es que... Hay unos cambios... Increíbles... De diseño de personajes... O sea... De cara de rostro... Eh... No sé... No sé lo que pasa... Fíjense... En el... Capítulo número 3... A partir del minuto 11... O sea... Está rico hablando con un... Con un botón... Viste... Te voy a corregir porque me pasaste el vídeo... Minuto 10.34 para adelante... Se re-nota el cambio de las caras... Sí... Es... Es como que no entende... Primero... Vos ves... Y vos ves... Que es un personaje de fondo... Viste... O sea... De extra... O sea... Y después... Va cambiando la cara... Después lo dibujan re detallado... Después vuelve a hacerse pedorro el diseño... Y tiene esas cosas... El primer diseño... El primer diseño... Perdón que te interrumpa... Del minuto 10.34... Es el diseño de las... De los animes de romance... Muy del 2008... Ponele... Que tenía los ojos bien para los costados... Ese tipo de diseño... Y después de la nada... Es como... Ah... Anime genérico de... De este año... Exactamente... O sea... Y encima va cambiando... O sea... Mientras... Cambia de plano... Cambia el rostro el tipo... O sea... Tiene esas cosas la serie... Eh... Que no se puede perdonar... Eh... Justamente lo que estamos viendo ahora... O sea... Mira la postura del brazo... Está rota la mina... O sea... Ese brazo... Izquierda... No existe, boludo... O sea... Tiene esas cosas de esta serie... Que no se lo puedo perdonar... Y encima los últimos capítulos... Eh... Las caras de la mina... Estaban re desfiguradas... Y... Eso... Eso en el lado de animación... Y al lado del dibujo... Este... Ahora... Lo que es narrativo... Realmente... Esta serie... Primero le voy a decir algo... Esta serie cuando... Había vuelto... Como yo lo digo... La segunda oleada... De otakus... Que fue allá... Cerca del 2007... 2008... Con la avenida del internet... Más hogareño... Donde todo el mundo miraba... Naruto... Bleach... Y toda la... Y toda la burde... Eh... Había mucha gente que estaba fanatizada... Con el respeto a esta serie... Yo en ese tiempo no le di bola... Ahora que la veo... Puedo entender un poco... Porque... En... En la parte narrativa... Esta serie... Solamente te quiere contar las minas... La historia de los personajes... Eh... Femeninos... Y el entorno... ¿No? Todo lo que les pasa en sus cabezas... Cómo se relacionan con las personas... Y todo lo demás... Todo lo que está detrás... Eh... La agencia... Eh... Los problemas de... Eh... Con respecto... A partidos políticos... O a... O a terroristas... Este... Y... Y otras cosas más... Eh... Está... Está para... Para poner... Un ambiente... Un contexto... ¿Viste? Todo lo que pasa alrededor... Pero... En ningún momento... Yo... Por mi lado... Me... Nunca me interesó eso... Realmente yo lo estoy viendo... Y digo... La verdad que me importa poco... A mí lo que me interesa eran... Las chicas... Con la relación... De los tipos estos... Digamos... Con las personas que... Estaban bajo su... Control... De una manera de decirlo... Si no bajo su... Su cargo... Y... Pero después de ahí no más... A mí me gustaba... A mí me interesaba más... Qué es lo que pasaba... En ellas... En sus cabezas... En las... En sus relaciones con... Con los mismos tipos... La experiencia... En la batalla... Y todo más alrededor... Después de todo el resto... Me tenía sin cuidado... Y... Realmente... Creo que eso es lo que quería darte la serie... Quería solamente... Contarte eso... Y después el resto... Está para entretener... Nada más... O sea... Y... A mí está bien... Sí... A ver... Coincido con vos... Pero... Te hago la siguiente aclaración... A mí me hubiese gustado... Que... Me dieran un poco de trasfondo... De... Los handlers... Para... Entender... O para justificar... Si se quiere de alguna forma... Por qué... Cada uno... Trata a su... Chica... De la forma en que lo trata... Digamos... Porque por ejemplo... Te doy este ejemplo... Eh... Jin... El que está con... Rico... Y... Jose... El que está con Henrietta... Las tratan a las dos... De manera diametralmente apuesta... Y a su vez... Son hermanos... Me hubiese gustado que... Que dieran... Aunque sea un poco de trasfondo... Que justificara... Por qué uno la trata de una forma... Y el otro la trata de otra... Claro... Ese tipo de cosas... Me hubiese gustado... No mucho... Pero... Me hubiese gustado... Porque aparte me parece... Que hubiese enriquecido un poco... La relación... De las pibas... Con... Con sus handlers... Un poco de eso... Se ve... Eh... Con Marco... Marco de... ¿Lo ubicás? Sí, sí, sí... Bueno... Eh... Que... Que... Pero está bien... Se ve como parte de... De... De la relación que tiene... Con... Eh... Ange... Que... El tipo... Se ve... Se lo ve como... Súper frustrado... Por... Tener que... Entrenarla dos veces... Digamos... Eh... Pero me hubiese gustado un poquito más... De... De trasfondo... Qué sé yo... Bien... O sea... Justamente la palabra que... Quiero nombrar entre... Entre la persona que está... A... A cargo... De... De estas... De estas chicas... Se le dice... Fratello... ¿No? En realidad... Por lo menos por lo que entendí yo... Fratello... Eh... Usaba un fratello para referirse a la pareja... A los dos... Lo cual es raro... Porque... Fratello es hermano... Debería haber sido fratelli... Que es hermanos... Pero bueno... Son japoneses... Hablando italiano... Qué sé yo... Sí, claro... Bueno... Y a esto tenemos... Eh... ¿Cuántos personajes? Tenemos como... Cinco o seis... Me parece... Porque tenemos... Enrieta... Que es justamente la mina que... Pasó por... La mierda... Sí... Literalmente la mierda... Bueno... Todas vivieron... Eh... Una... Una cara... Enorme... Porque... La cosa es así... Estas chicas... Eh... Siendo... Eh... Infantiles... Ponerle... De una edad de... 10-13 años... ¿No? Para poner un... Un número... O sea... No... En ningún momento... Ahí está... Niña entre 8 y 14 años... Es... Más o menos... El rango de edad que... Que manejan estas nenas... Este... Que... Está Enrieta... Que está con él... Que es la protagonista... Junto con... Con el otro flaco... Que... Obviamente no me voy a acordar los nombres... Yo sé... Pero después está Rico... Luego está Triela... Que es la piba de las colitas... La... La ganguro... Eh... Kless... Que es la mina que usa lentes... Angélica... Que es... Casi el mismo diseño de Kless... Solamente un poquito más... Más chiquita... Este... Y luego está Elsa... Y justamente... Quiero hablar en el caso de Elsa... Que es muy cerca del final de la serie... Pero después ya volvemos... Pero... Quiero hablar un poco del caso de Elsa... El capítulo dedicado a Elsa... ¿Qué te pareció a vos? Yo... A mí me sorprendió... Porque... Creo que son dos capítulos... Los dedicados a Elsa... Eh... A mí me sorprendió porque... Yo pensé que... Ese rol... El rol de... Eh... La piba... Que... Es maltratada... Porque no logra cumplir las expectativas... Eh... Lo iba a ocupar pico... Digo rico... Perdón... Eh... Y al final terminó siendo Elsa... Eh... A mí... Hay... Un cuadro... En el que... Yo se toma... El rifle... Eh... En lugar de Elsa... Que... Me partió... Al medio... Fue increíble... Fue... Wow... O sea... Me gustó mucho como... Con tan poco tiempo en pantalla... Porque Elsa tiene poco tiempo en pantalla... Eh... Sí, poquísimo... Lograron hacer un desarrollo... Súper coherente... Eh... Súper justo... Y súper interesante también... Sí... Eh... Me gustó mucho... O sea... De entre... De entre todo... De entre todas las chicas protagonistas... Elsa es... Es la que está... Eh... Totalmente aislada... O sea... En cada habitación... Está compartida por... Dos... Dos pibas, ¿no? Y en la habitación de Elsa... No había nadie... O sea... Solamente estaba ella... Y la habitación... Eh... Era como si... Hubiese estado o no... Era lo mismo que nada... Estaba completamente vacía... No había nada... Y... Lo que sí... Siempre... La tratan un poco... No la tratan... Sino que ella se... Eh... Se aísla de todos... Y en un momento... Enrieta se... Se le acerca para... Solamente para conversar... Y la mina es muy cortante... Viste... Elsa es muy cortante... Está... Y en un momento le dice... ¿Por qué? Eh... ¿Por qué actúas de esta manera? ¿Qué te gusta estar sola? Y eso... Y dice... No... A mí lo único que me interesa... Es... Limpiar el rifle... Y... Solamente cumplir con las expectativas del... Del tipo este... Nada más... Y la siguiente escena justamente... No, dale, dale... Dale, dale... Y después... Y después de eso... Salta la escena en la que vos decís... Donde... Están por... A... Asesinar... A... O sea... Por una orden... Y justamente... Eh... O sea... Con un francotirador... Y no... Y medio que no... Estaba bastante descuidada la mina... O sea... Porque no... Tenía seguro el arma... No estaba bien posicionada... No miraba... Por la mira... Y todo así... Entonces... Su fratello le dice... No, ¿Sabes qué? Tómatela... Que venga el otro tipo... Y que dispare... Porque vos estás media pelotuda... Y... Después pasa el acto... Y después cuando habían terminado la misión... Y a irse... La mina queda ahí... Congelada... ¿Viste? O sea... Queda en todo su quilombo... Y en la siguiente escena... Es... Bueno... Había terminado el capítulo con todo ese caos... Y... Y el siguiente capítulo... Había empezado con que... Elsa y su fratello están... Eh... Lo habían encontrado asesinados en medio de un descampado... Va acá... Antes de pasar a eso... Sí... Dale, dale... No... Antes de pasar a eso... ¿Qué? Quería decir que antes de pasar a eso... Quería detenerme un segundo en esa escena... Y... En la... En la relación... Enrieta... Elsa... Porque me parece que justifica lo que estás por decir... Eh... Está muy bien hecho eso... Porque... Elsa... Como vos bien dijiste... Es... Una persona a la que solamente le importa su handler... O su fratello... ¿No es cierto? Y... Ella vive para eso... De hecho hay una... Hay una frase ahí que es súper polémica... Que dice... Lo único que me importa... Lo único que me importa es... Eh... Limpiar su rifle... Mientras pienso en él... Y en cómo... Eh... Complacerlo... Una cosa así... Como... Fue como... Esto no era necesario... Pero bueno... Eh... La cuestión está... En que... Elsa... Vive para su fratello... Y Enrieta... Aparte de su fratello... Se relaciona con las demás chicas... Y después... En la escena esa del... Del tiroteo... Elsa ve... Cómo... Enrieta... Que para ella... Es... Todo lo que está mal... Tiene... Todo lo que ella desea... O sea... Que es la relación que... Enrieta tiene con Jose... ¿No es cierto? Tiene... Sí... Esa cercanía... Como... Mientras están apuntando... Jose está encima de ella... Y le susurra al oído... Y le dice... No, por acá... Que se yo... Que se yo... Le da todas las indicaciones... Mientras que el otro... Está en otra ventana... Completamente alejado de ella... Y usándola solamente... Como una herramienta... Entonces... Por eso me parece... Que esa imagen es tan fuerte... Porque... Porque como dije... Todo lo que Elsa considera... Que está mal... Tiene todo lo que ella desea... O sea... Todo lo que odia... Tiene todo lo que ella quiere... Y es... Súper fuerte... Y está... Súper bien hecho... Y con... Casi nada de tiempo... Es increíble... Está muy lindo... Sí, sí, sí... Y ahora sí... Pasamos... Para que se den cuenta... Que Elsa estaba totalmente enamorado... De ese fratello... Que se llamaba Lauro... Que... Pero loca... O sea... O sea... Y ya con eso... Salta la siguiente escena... Donde se le encuentra a los dos... Asesinados... En el medio del escampado... Que justamente... O sea... Cuando llegó... Esa parte de la serie... Porque es muy cerca del final... Creo que capítulo 10 me parece... O capítulo 1... No me acuerdo muy bien... Que... Dije... Bueno... Acá van a poner ya... Eh... Todo lo que vos... Decías lo que les faltaba... ¿No? O sea... Una estructura narrativa... Que... Bueno... Ya me presentaste todos los personajes... Me presentaste todos los problemas... Profundizamos... Hasta el último dedo del pie... De cómo es nuestra protagonista... Y ahora vamos... Con... La historia... ¿No? Que cosa que no fue así... Eh... Yo dije... Bueno... Ahora va a venir la historia... Y no... No vino nada de historia... O sea... Era todo un... Y encima era recontra previsible el crimen... Pero era como... Todo giraba alrededor... De que tenían que investigar... La sección 1... Tenían que investigar... La sección 2... Con respecto... A ese asesinato... A lo que... La sección 2... Cuando descubren... Que es lo que había pasado... Dicían... No... No tenemos que dejar que esto salga la luz... Porque ya nos cierran todo... Y... Cagamos a negro... La cuestión era que... Eh... Elsa... Que estaba totalmente enamorada... Del... Del tipo este... De Lauro... Este... Le... Lo llevó a un lugar... Donde le dijo... En este sitio... Vos me diste... Mi nombre... Vos me bautizaste... Y el tipo dice... Para eso me llamás... Sin chero huevo... Vámonos... Mirá... No me acordaba... Y... Estás segura que era acá... Y... Y se... Ah... Y se... Bueno... Así que... En justamente el mismo lugar... Donde vos me bautizaste... Va a ser el lugar... De tu tumba... Así que le mete un balazo... En medio de la jeta... Le abre todo el cerebro... Y la mina... Obviamente... Se suicida... Pero está muy bien la escena... O sea... No se muestra aprícitamente... Pero es como que... Se apunta a ella... Hacia un ojo... Y se da un... Tremendo balazo... Que es increíble... Y me gustó mucho... Y todo eso... Es porque... Durante todo ese capítulo... Estaban investigando... Eh... La sección uno estaba... Eh... ¿Cómo se le dice? Eh... Tomando... Eh... Declaraciones... A cada una de estas pibas... Hasta llegar hasta Henrietta... Que Henrietta... Eh... Por tener ese apego... Esa relación... Con su fratello... Justamente... Eh... Se da cuenta de diciendo... Ya sé cómo... Elsa mató a Laura... Entonces... Eh... Hace una demostración... De cómo fue... Y... Y la conclusión de eso... O sea... De por qué... Lo ha hecho... Es porque Henrietta dice... Porque como Elsa... No recibía ese afecto... Como yo recibo con mi fratello... Decidió matarlo... Así... De psicótico... Es muy... Loco... Eh... En esos diálogos... Eh... No solo los de Henrietta... Sino... En general... ¿No? Donde... Porque... Es muy... Disonante... El hecho de que... Sean... Nenas chiquitas... Súper... Tiernas... Y... Toda la bola... Y... Y sin embargo... Tienen una forma de pensar... Tienen una forma de pensar... Como vos decís... Tan psicótica... Eh... Acordate que... Antes de eso... Con... Cuando... Con los... Con los... Interrogatorios... Digamos... Las declaraciones anteriores... Eh... Les preguntaban... Che... Y bueno... Porque la hipótesis inicial era que Elsa... Había muerto tratando de defender a su fratello... Y les preguntaban a las pibas... Che... Y... 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 ¿Vos qué opinas de... De... Elsa... Matándose... Por defender a su fratello? Y... Mirá... Yo a mi fratello lo quiero mucho... Eh... Es una lástima... Pero... Yo no me quiero morir... Pero si mi fratello me pide que muera por él... Y... Yo voy a morir... Y te lo dicen... Como si fuese... No... Mirá... Esta mañana... Me desperté... Tomé la leche... O sea... Como si fuese lo más natural del mundo... Sí, sí... Y está muy... O sea... Eso te genera una... Sí... Una disonancia... En el espectador... Que está... Muy buena... Te hace mucho ruido por todos lados... Lo mismo cuando Enrieta dice... Perdón... ¿Decías? Dale, dale... No, digo... Lo mismo cuando Enrieta dice... Eh... Dice algo así como... Si... La persona que más amo en el mundo... Eh... No me demuestra ese amor... Bueno... Lo único que me queda es... Matarla... Y luego matarme yo... Es como... Sí... Lo más lógico del mundo... Más lógico... Es lo más lógico del mundo... Claro... Si vos lo decís... Cada vez más polémico... Este... Desde el espectador... Me parece Demo Turbio... Es que la serie... Es turbia... La forma de pensar de las pilas es turbia... La serie es... Claro... Porque... Las minas que han pasado por millones de cosas... La han lavado el cerebro... Y la han... Modificado... Su cuerpo... Para que sean... Funcionales a las misiones... De hacer bosta... A todos los terroristas, ¿no? Y... En el caso de Enrieta... Haber sufrido... Eh... Una violación... Le han destrip... Destripado... ¿Se podría decir? Destirpado... La... Extirpado... Extirpado... Es... Muchas gracias por corregirme... Eh... El útero... ¿Por qué sabemos esto? Porque hay un capítulo... Dedicado a Triela... Que sufre un... Que sufre una menstruación... Y dice que no puede estar mal... Que le duele... Que le duele... Y... Y se da... No sé cómo debe sentirse... Porque a mí me lo estirparon... Sí, le dice... Créeme que te envidio... Pero se lo dice... Se lo dice... Con tanta neutralidad... Justamente lo que decía Demo... Viste... Que las minas... O sea... Siendo tan... Siendo menores... Porque no hay otra palabra... Eh... Dicen cosas... Tan heavys... Con tanta naturalidad... Que realmente... Te hace mucho ruido... Sí... Pero mucho ruido... O sea... Ahí te das cuenta que son... Todas... Todas muñecas son... O sea... Más allá de que tengan... Sentimiento... Todo eso... Con su relación... Con sus fratelos... Realmente te das cuenta que están... Muy mal desde el comienzo... Están mal paridas estas pendejas... Y... Y es fuerte... Para aquellos... Por eso... Por eso me ha gustado... Porque... Se han metido... Las series... Se metió en temas... Que... Hoy en día digamos que... No lo tocan mucho... O sea... Ni siquiera es un tema... Re polémico... O... Fua... Loco... Mirá... Mirá lo que se arriesga... ¿No? Pero es como que... Son elementos narrativos... Que ya no se utiliza tanto... Justamente habíamos hablado anterior... Con Redo Healer... Con esta serie... Que realmente... Hace agua por todos lados... Y compitiendo con esta serie... Redo Healer... Me parece un niño de jardín... Boludo... Sí... Porque... Esta serie... Es más heavy que Redo Healer... Y no hace falta tener escena de sexo... O sea... No hace falta mostrarte... Nada explícito... Esta serie... De hecho... Esta serie no tiene... Alusiones sexuales... Ni hechi... Ni nada... Por el estilo... Nada... Nada de nada... Nada... Solamente una pequeña escena... Donde... Enrieta está cosiendo... Y... Tiene que cortar el hilo... De lo que está cosiendo... Y justamente enfocan... A... A los labios... Que le ponen ese... Ese brillo... Y ese coloreado... Pero eso... No hace... Señor... Por favor... Eso... Es como una... Insinuación... Boludo... Para mí... Medio que estaba... Re contra... De más eso... No... Para mí no... Ni nada... No... Vos... Porque sos un lolicón... De mierda... Pero para mí... Punto de vista sí... No... Pero digo... Ni siquiera lo registré... Como... Como echi... Y nada... Si estás acostumbrado... Bueno... Sí... Uno es un degenerado... Nato... ¿No? Pero... Pero no... No... Nato... Un degenerado... Nato... Otra cosa que me gusta... Orgulloso el tipo... Sí... No... No... Yo le... Enarbolos la bandera... De la degeneración... Y la llevo bien alto... Con los lolicones... ¿No? Con los... Con los lolicones... No... Eh... Perdón... Pedazo de pedófilo... Asqueroso... No... Jamás... 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 Nunca... No... No... Sí... Después del comentario... ¿Vate al programa? ¿Girase? O sea... No tienen... Tienen hecho de decir nada... O sea... Para mí... Eso... Esa escena... Y ese... Y ese plano... Me pareció totalmente... Al pedo... Me pareció real pedo... Lo que pasa señor KM... Lo que pasa señor KM... Es que usted se ha convertido... En un moralista... A usted... La izquierda de la corrección política... Se lo ha comido... Y se ha transformado en una especie de... De ser... Eh... Amorfo... Y políticamente correcto... ¿Ese es tu argumento señor pedófilo? Más o menos sí... Sí, sí, sí... Soy un progresista... O sea... Afirma que es pedófilo... No, no, no... Jamás... No... Afirmaste que lo sos... Porque en ningún momento dijiste... No, no, no... Usted se tiene que arrepentir de lo que he dicho... No... No dice nada de eso... No, dice... Sí, sí, sí... No, a ver... La pedofilia... Refiere al acto sexual... Con su modo... Con menores de edad... Yo... Miro dibujitos, chicos... No, no, no... Nada más alejado de coger que yo... Por favor... No hablemos al pedo... ¿Algo para aportar vos ojo? ¿Me puedo ir a mi casa? Ah, estoy en mi casa... Concha mi madre... Bueno, muy bien... Algo que... ¿Querías aportar algo con respecto... ¿A qué? No... Algo que quería decir... Es que... Otra cosa que me gusta mucho... Es que... Si... Las chicas están como... Enamoradas... En realidad... Es un enamoradas... Entre comillas... De sus fratelos... Pero... Primero... La... Ese... Ese... Amor... Varía mucho... Según el caso... Por ejemplo... Eh... En el caso de... Enrieta, por ejemplo... Es... O por lo menos yo lo sentí... Como un amor de... Hermanos, digamos... Del amor que uno le tiene a... A un hermano... En el caso... Yo lo tomé por el lado de... Padre e hija... Bueno... Yo... Los casos que tomé... En el caso de Claes... Y de... Angélica... Esos sí los tomé como de... Eso eran... Para mí eran... Claramente padre e hija... Digamos... En el de Rico... Están más... Es más complicado... Porque Rico es más... O sea... La relación que tiene con Jean... Es más... De herramienta... O sea... Es una... Es... La misma relación... Cuidado... De Elsa... Digamos... Y Triela... No sé dónde ponerla... Eh... Triela tampoco tiene... Tanta interacción... Pero... ¿A dónde iba con todo esto? No... Para nada... Triela es una piba que... Que sí le tiene... A pies... Eh... Ah... Como... Aprecio... O sea... A Dora... Y... Tiene un... Apego... A... A... ¿Cómo se llama el flaco este? Bueno... Me robé... Y... Pero aún así... Eh... Es como que... Sí... Si se muere o le pasa algo... Bueno... Cosa que pasa... Sí... Pero... ¿A dónde iba con todo esto? Que es lo que me gustó... Que la serie también juega mucho con esto de... De... Bueno... Hasta qué punto... Es... Aprecio genuino... Y hasta qué punto... Es resultado de... El condicionamiento... Que es algo... Es un término que escuchábamos mucho en los primeros episodios... Y después... Dejó de sonar... Esto de... Eh... ¿Por qué no le aumentase el condicionamiento? ¿Por qué no me subís el condicionamiento? Le hice Triela... A... A... Hildshare en un momento... Y también se da a entender esto de que... Cuando le aumentan el condicionamiento a las pibas... Se reduce su... Expectativa de vida... Eh... Pero bueno... Me gustó mucho eso... Que jugaran con esta ambigüedad de no saber... Bueno... Hasta qué punto... Por ejemplo... Enrieta lo quiere a... A... A Jose... Y hasta qué punto es el resultado del condicionamiento, ¿no? Está muy bueno eso... Sí... Igual... Recién hice un repaso... De cómo se relacionaban... Y... Creo que en ningún momento... En mi punto de vista... Veo que hayan tenido una relación... De hermanos... Siempre hubo una relación entre... Padre e hija... Todos los personajes... Hasta el que lo maltrataba... O sea... Era como ver un montón de... De diferentes... Relaciones... Eh... Paternos... Estaba el que la golpeaba... Estaba el que la consentía... Estaba el que la exigía... O sea... Estaban... Estaban cumpliendo casi todos los roles... Ahí... El que le pasaba la cuota... El que cumplía con lo justo... Digamos... Hillshire... Exactamente... El que dice... No... Bueno... Te tengo que regalar algo... Te compro un cito... Eh... Eh... Sí... Porque no sé qué regalarte... Por eso era como que... Está... Está bien... Viste... A veces hay padres que no saben qué regalar a sus hijos... Pero... Por eso digo... Está... Está... Está perfecto... Por eso yo lo veo más por ese lado... Y en ningún momento... Se ve... Eh... Esa cosa que hoy en día está muy... Y también hubo una época... Eh... En el anime que se veía mucho esto de... Relaciones... De menores con adultos... O sea... Y hasta llegar... A insinuar que... Querían tener algo... Viste... Algo más... En ningún momento se muestra... Eso... Es una serie... Para nada... Yo pensé que... En esa parte... Para ver... En esa parte de las relaciones... De... De... Las pibas con sus fratelos... O sea... Con estos tipos... Era más naif... La relación... En el sentido de que... Iba por el lado más de que... Sos una menor... Nada más... O sea... Sos una menor... Sos un cyborg... O sea... Haces mierda... Un montón de terroristas... Pero... Sos eso... Nada más... Sí... Es un amor... Pero siempre en la línea de... De lo platónico... Nunca... Mejor dicho... El término platónico... Digamos... Nunca... Se deja ver una intención... Sexual... Ni nada... Por el estilo... No... Pero nada... Yo por eso no le digo platónico... Si no le digo... Paterno... O sea... Una relación fraterna... O sea... Por eso me gustaba... Buscarlo por ese lado... O sea... Por eso me gustó... Que eso... La... Digamos que... Cómo manejaban las relaciones... Lo llevaban para ese lado... Y no por el lado... Más normal... De hoy en día... Que tiene el anime... Sí, sí... Pero eso... Pero eso... En ese punto... Sí me gustó bastante... Ahora... Eh... Con respecto a todas las... A todas las pibas... Que la pasaron mil y unas... Y los ataques a los terroristas... Y todo eso... Creo que... El personaje... Que ha tenido... Salvo... Salvo Elsa... Que es un caso muy aparte... Porque realmente es un personaje... Que... Apreció... En un capítulo... O un capítulo y medio... Me parece... Y después... O sea... Apreció de la nada... ¿Viste? En una cosa así... Creo que... Los personajes... Que para mí... Están real pedos... Es Kles y Angélica... No me gustó... A mí... Particularmente... No me gustó... Ninguno de sus dos arcos... Ni participaciones... Ni nada... ¿Kles? ¿No te gustó? ¿El arco de Kles? No... Me pareció... ¡Wow! Un poco insulso... Me gustó mucho... A ver... Me gustó mucho la relación de Kles con su fratello... Me gustó cómo estaba llevada... Y me gustó mucho... Que... Me gustó mucho el final ambiguo que tuvo... Sobre todo... Me parece que el final es lo que le da valor... Porque... Recordemos... En el final... No me acuerdo cómo se llamaba el fratello de Kles... Eh... No... Mmm... Ya te digo... En el... En el final... Eh... Rávalo... ¿No era? Vos sí, vos sí... Yo te voy con el nombre... En el final del arco de Kles... Eh... Kles... Sale... Y le... Primero que... Él... Le da los lentes... Y le dice... Bueno, mira... Cuando tengas los lentes puestos... Quiero que seas una piba normal... Y que no mates a nadie... Kles... Tiene también... Eh... No, perdón... Esa es Angélica... Nada que ver... Eh... Lo que decía sobre el final... Me gustó mucho... Que al final del arco... Kles... Sale para decirle... Algo... No me acuerdo qué era... Que le iba a decirle... Y dice... No, mira... Yo ahora tengo un... Trabajo que hacer... Que sé yo... Tengo algo que hacer... Pero después vuelvo... Una cosa así... Y es como que se debe entender... De que el fratello de Kles... Iba a traicionar a la agencia... Y hablar con un periodista... Para sacar toda la luz... Y... Te lo muestran al tipo... Hablando por teléfono... Con el periodista... El periodista... No se dice... No se... No te muestra... Qué le dice... Eh... Se lo ve hablando... Al costado de la ruta... E inmediatamente después... Lo que se ve... Es que... Creo que es Jin... El que va con Kles... Y le dice... Che, mira... Eh... Tu fratello murió... En un accidente de auto... Lo... Estaban en la ruta... Y lo chocaron... Y es como... Me gusta esa ambigüedad de decir... O sea... Te dan... Todo para que pienses... Que... La agencia lo mató... Pero... No te muestran... Ni en ningún lado te confirman... Que la agencia lo mató... Y ese tipo de cosas... Es muy linda... O sea... Es... Es como un halago al espectador... Digamos... Sobre todo... En los tiempos modernos... Donde... La mayoría de los autores... Piensan que uno es pelotudo... Y necesita que... Le expliquen todo en la cara... Digamos... Sí... Sí... Esta serie hace mucho eso... ¿Sabes por qué pasa? Porque el público lo pide... Porque el público es tan tarado... Que dice... ¿Sabes que no lo entendí? ¿Me lo puedes explicar? Y te dice... Y por eso... Hay videos que dicen... Te explico el final... De Godzilla vs. Kong... Boludo... O sea... A ese punto llegamos... Uy... Lo vi a eso... Godzilla vs. Kong... Me parecen recomendados... Explicando... Explicando el final... O sea... A ese punto... Por eso pasan estas cosas... Por eso... Estos productos... Cuando... El director... Te deja... Viste... Muy ambigua... O muy... Viste... Entre letras... Lo que... Lo que quiere mostrarte... Los planos... En la manera... Como la... Como los tramites... Vos decís... Que genialidad... Pero después viene una salta... De pelotudeces... Alrededor... Y dicen... ¿Sabes que no lo entendí? ¿Alguien me explica? ¿Estuviste viendo? Hijo de puta... ¿Me podías hacer un dibujito? Ah... Es un desastre... Es un desastre... Algo parecido que hicieron... Creo que fue con el final de Shingeki... Que hicieron lo mismo... Cuando es re claro... Lo que pasó... Es re super obvio... Igual... Lo que vienen afanando... Con el final de Evangelion... Se re entiende... Dejen de afanar... Basta... Bueno... A esto... Este... ¿Qué era lo que íbamos? Ah... Sí... Estamos hablando de Chris y Angélica... Bueno... Pero eso me gustó porque... Se re nota que la... La corporación esta... Que se llamaba la corporación... Eh... Ya te digo... De bienestar social... Sí... Así se llamaba el lugar donde... Agencia de bienestar social... Tenían... Sí... Que... Que realmente... Eh... El chabón quería tirar toda la data... Y bueno... Obviamente la montaron... Y eso es lo que me gustó... Ahora sí... Para darle... Algo positivo al arco de Kless... Era que... Kless... No es ninguna estúpida... Sabe las cosas que están detrás... Y las cosas que había dicho Angélica... En un capítulo... Era como que lo daba por... Afirmar lo que estaba pasando... Y eso te da... Porque estamos hablando de la primera temporada... La primera temporada de esta serie... Que tiene 13 capítulos... Y... Y eso es... Mucho muy importante... No estamos hablando de toda la serie... Estamos hablando de la primera temporada... Y era como que te da a entender... Que a futuro Kless... Puede tener otra... Otra tipo de personalidad... O puede revelarse... Antes... Esta corporación... ¿No? Porque además... Cuando... Atacan... La casa en la montaña... Cerca del final... Eh... Antes de atacar... Dicen que... Cuando están discutiendo si... Eh... Poner a Kless... Como el cebo... O no... Dicen... Bueno... Kless... Casi no tiene... Kless... Prácticamente no tiene experiencia en combate... Y después... Arranca el ataque... Y la flaca... Sale a romper brazos... Y hacer mierda a todo... Y la tienen súper clara... La tiene atada, sí... Sí, sí, sí... Eh... Para mí... Salgo en una escena... Donde agarra un... Un fierro... Rompe los cables de electricidad... Eso es el electrocutado a la mierda... Pero bueno... Sí... Sí, sí, sí... Hace saltar los tapones... Pero bueno... Te da como para pensar... De que Kless... Va a ser un personaje... Súper importante al futuro... Aparte es la única... Que no tiene fratello... Exactamente... Que justamente te da... O sea... En ese capítulo... Te da el pie... O sea... Te da ese pensamiento... Porque Angélica... Una vez que... Creo que es la que más... Sufre... En los capítulos... Me refiero... Que le sale todo para el orto... Cuando está internada... Este... Digamos que las memorias que le han... O sea... Viste... La lobotomía que le hicieron... No fue tan efectiva en ella... Porque empieza a tener... Recuerdos de su vida pasada... Y empieza a tener... Una doble personalidad... Sí... Porque justamente... Cuando Enrieta la va a visitar... Le dice... Ah... Yo recordaba que estaba el perro... Y todo así... Y empieza a entrar en un estado de shock... Que una vez que... Termina ese estado de shock... Dice... Ah... Hola Enrieta... Viniste con flores... Qué lindo... Blah... Blah... Va a venir... Marco a recibirme... Y todo eso... Espero verlo... Y todo... Blah... Blah... Bueno... Todo eso... Toda esa escena es preciosa... Porque... Aparte es re loco... Porque... Ya no... Ya no solo recuerda cosas... De su primer entrenamiento... Antes de... Su segunda lobotomía siria... Sino que recuerda el nombre del perro... Antes de la primera lobotomía... Sí... Y es como... Guau... Estos tipos... No están lobotomizando bien claramente... Igual es muy tierno... Lo que pasa en esa sala de hospital... Es muy muy tierno... A mí me dio... El último capítulo... Sí... ¿Te referís? Sí... Y esa última escena... Con... Con Marco y Angélica... Me dio mucho amor... Mucho amor... Es linda... O sea... Para que yo... Hacía el caso de Guaujo... Que no lo vio... La escena es... Es así... Este... Esa noche... Iba a haber lluvia de estrellas... Entonces... Le dijeron a la piba... Bueno... Dormí ahora... Porque después de la noche... Va a haber lluvia de estrellas... Y así las ves por la ventana... Y cuando... Cuando... Angélica se queda mirando... Aparece Marco... Y... Ah... Vení... Te ha visto toda la escena... De... Ah... Sí... Y... Y... Empieza a ver las estrellas... Y va una, una y otra y otra... Este... Esa escena me pareció hermosa... Porque Marco... Le continuó un cuento... Que le había... Contado anteriormente... Algo... Para que no teme... Las inyecciones... Le iban a inyectar algo... Que ahora no recuerdo bien... Que... Le dice... Ah... Le temes las agujas... No te hagas drama... Yo te voy a contar un cuento... Y le empieza a contar para distraerla... Mientras le están... Pinchando el brazo... Viste... Y... Y... Y una vez que terminó de pinchárselo... O sea... Una vez que le dieron la vacuna... Eh... La piba le pregunta... ¿Y cómo continúa el cuento? El cuento te lo diré... En la próxima vacuna... En la próxima vacuna... Estaba chamullando ahí... Estaba chamullando ahí... Y después el tipo... Como pensando... Che, loco... Tengo que seguir... Ah... Incrementando... Tengo que poner... Una historia a esta burde... Y entonces... Empieza a ir a las bibliotecas... Y empieza a leer cuentos... Todo así... Viste... Y todo el mundo lo ayuda... Es una escena que... Y todo el mundo lo ayuda... Pero hay una parte que me encantó... Que... Está hablando con... Con las pibas de la biblioteca... Y se... Y en su cabeza piensa... Ah... Mirá... Mirá tantas pelotudezas que estoy escuchando... Es... Porque hablaban de dragones... O finales así... O todo lo típico... De leyenda... O fábulas... Entonces ese chabón estaba... Qué pelotudo que es este mundo... Pero... Eso quedaba tanto de risa... No con esas palabras... Pero... Me daba esa... Esa idea... Esa... Esa escena... La del final... Tiene un peso... Gigantesco... Y enorme... Mal... Primero... Por lo que vos acabas de contar... Y segundo... Porque cuando le están haciendo los exámenes médicos a las chicas... Ehm... El médico... Bianchi... Me parece que era de apellido... Ehm... Le pregunta... A Angélica... Le dice... Mirá... Ehm... ¿Conoces este libro? Ehm... ¿El príncipe del reino de la pasta? No... Dice... No... Nunca lo escuché... Y ahí lo ves a Marco... Que... Se... Come todo... Y se... Caga de odio... Y después de repente... En la sala de hospital... Es ella... Y ahí... Ahí es cuando... La escena tiene... Ese... Peso emocional... Gigantesco... Que es... Ella... La que le dice... Marco... ¿Me contás la historia del príncipe de la pasta? Y es... Ah... Este... Te da una satisfacción... Gigantesca... Y que cierre los ojos al final... Como diciendo... Se murió... Ya está... No creo que se haya muerto... Pero da esa sensación... No... Pero da esa... Te da esa sensación... Encima... Ehm... Perdón... Ese capítulo termina... Sí... ¿Sabes qué sensación da? Da la sensación de que encontró la paz... Ya sea porque se durmió... O se murió... Pero da la sensación de que la piba... Angélica... Está en paz... Bien... Ese es el sentimiento... Ahora sí... Perdón... Encima... Esa escena... Eh... Mientras que las pibas... Están en un... En un campito... Eh... Viendo... Las estrellas... Empiezan a cantar... Un tema de Beethoven... Que empieza a sonar de fondo... Y cuando ves toda la lluvia de estrella... Más la música de Beethoven de fondo... Sí... Todo es un delirio... Que me hizo cagar... Esta línea... Que te voy a decir... Que te la voy a leer ahora... Que dice... Unas líneas... Unas niñas que parecen ángeles... Pero se cargan a terroristas... Y hablan tres idiomas... Están cantando Beethoven... En plena noche... Con un frío que pela... Es una lástima que tenga que ser cyborg... ¿Por qué? ¿Por qué? Primer... Primero... ¿Cómo un tema de Beethoven, papá? Es la novena sinfonía... Che... Más respeto... Segundo... Ahora sí... En serio... Es que es un poco el sentimiento general... Que te da la serie... Es como... Mirá lo que son estas pibas... Es una lástima que... Que tengan que vivir de la forma en que viven... Es una lástima que sean cyborgs... Es una lástima que tengan... Que estén condenadas a vivir tan poco... Es un poco el sentimiento general de la serie... Me parece, ¿no? Sí... Sí... Sí, 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 sí... Sí, es... Tiene... Es bastante gris dulce... La serie... Por un lado... Te mete... Cosas bien... Pero vos ves que... Esa cosa no está nada bien... Por más que le regales una cámara a Henrietta... Está todo para el orto, amigo... Sí... ¿Qué querés que te diga? Y... Sí, sí... También una escena que... Me gustó bastante en la serie... En el capítulo 9... Eh... Donde... ¿Cómo se llama? Vos lo tenés claro el nombre del... Que estaba con Henrietta... Yo sé... Yo... Ah... José... Ah... Sí, yo... José, ahí está... Este... José que hablaba con... Con Lauro... Que... Que Lauro dice... Yo invito a la gente a tomar... A la gente que me cae mal... ¿Por qué? Porque ahí podemos debatir... Nos podemos discutir toda la vida... Y ahí vemos si no vamos a caer bien después... Me parece una escena muy buena en el bar... Muy buena... No sé si te acuerdas... Sí, sí, sí... Me gusta eso... Ah... Si me cayeras bien no te invitarías a cabear... No... Tiene sentido... Fantástico... Lógica impecable... Y al final dice... La verdad que me caí está bien... Con tu producto... Contra me caí está bien... Brindemos... Es fantástico, boludo... Es muy tano esa actitud... Muy tano... No, es... Es hermosa... Hermosa... Tiene cosas muy lindas la serie... Ahora... Las escenas de acción... El momento donde las pibas se están cagando a tiro... A todo el mundo... Es... La escena de Akira... O sea... Están... Viste el tipo que está ahí... Medio a muerto... Y está toda la policía cagando a tiro... Y empieza a bailar... Bueno... Es eso... Toda la serie... Mientras van... Sacando dos, tres cargadores... Digo... Bajando... Tres, dos cargadores... Vos ves como bailan los chabones... Los terroristas... Es increíble... Y se me hacía cagada de risa... Lo exagerado que era eso... Está... Un comentario técnico... Está muy bien hecho... No solamente la recreación de las armas... Sino también que... Está muy bien hecho... Todo lo que son las maniobras... Y sobre todo... Hay algo que se llama... Recarga táctica... O recarga de emergencia... Lo hacen en varios capítulos de la serie... Y... Lo hace cuando tiene lógica hacerlo... Y no... No por el... No por mostrarlo... Nada más... Y está muy... Está muy bien... Está muy bueno... Además, viste cuando Rico... Que es la francotiradora... Cuando dispara de distancia... Vos ves como caen los cuerpos... O sea... Vos ves que caen... Que tiene un... Que el peso... El peso muerto... Viste... Sí, sí, sí... Se re ve... O sea... En el segundo capítulo... Es donde más se ve, ¿no? Donde Rico dispara a dos chabones... Que están en la ventana... Ves como... Cómo va el cayendo... El peso muerto... Se desploma... Está muy bien hecho... Sí... O sea... Tiene esos... Sí... Tiene esos detalles con respecto al arma... Que está muy bien cuidado... No sé si tanto el sonido... O sea... Puede ser que sea el sonido... Pero no me generaba tanto impacto... O sea... No era como... Ay... Qué fuerte que suena esto... El sonido... Si no como que se escuchaba medio bajito... No, pero... El sonido en líneas generales está bien... Eh... El problema que yo encontré... Eh... No sé si en todas... O sea... Los rifles de francotirador suenan muy bajito... Eso sí... Eh... Por ejemplo... Cuando... José dispara... Eh... Creo que dispara con un GKT... Eh... GKT hace un quilombo de la concha de su madre... Por ejemplo... Pero... Más allá de eso... Lo que quería decir es... Me parece que... En algunos capítulos... Le erraron defecto de sonido... Porque... Hay... Capítulos... En los que... Enrieta... Enrieta tiene una P90... Eh... Y en algunos capítulos... Vos ves... Eh... En la imagen... ¿No? Que está disparando... Sin silenciador... Sin silenciador... Pero suena como si estuviese disparando con silenciador... Sí... Me parece que hay... Un pequeño error de... De efecto de sonido... Sí... Pero son detalles... Justamente a mí también me... A mí me ha pasado lo mismo en la escena de Rico... Cuando... Entra al hotel... Sí... Es como que sonaba a... Sonaba con silenciador... Y a la siguiente escena... No suena con silenciador... Exacto... Y iba a decir que... Le sacó el silenciador en el medio... Vos pará boludo... Un detalle re lindo... De la primera... Creo que es del primer capítulo... Sí... Eh... Que... Se cagan a tiro por todo... Enrieta los caga a tiro por todo el lado... Y después te muestran... Eh... Una escena donde está un vecino diciendo... Che... Pero ¿Qué ruido está haciendo? Y están los tipos ahí... Arreglando la calle... Sí... Sí... Es como... La recortina... Está muy bien... Sí... Sí... El primer capítulo está muy bien animado... Muy bien animado... Es increíble como está animado... Se van... Los fondos... Todo está muy bien trabajado... Después bueno... Va perdiendo... Su calidad... Pero el primer capítulo está impresionante... Para ser de ese año... No digo... 2003... Para una serie semanal... Está bastante bien... O sea... A mí me encantó y me sorprendió... Por todos lados... Este... ¿Algo más para aportar? Sí... Yo tengo... Tengo dos puntitos acá anotados... Sobre... Tal vez... Todavía no hablamos... Que son comentarios... Viste... Notas boludas que yo voy haciendo... Eh... 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 Ah... Bueno... Comentario técnico... Ah... Hay... Hay un episodio... En el que se la ve... Eh... Triela... Usando una escopeta con bayoneta... Nunca vi... Una escopeta con bayoneta... Es más... Me parece que... No... O sea... Ponerle una bayoneta a una escopeta... Es para Quilombo... Me parece... Pero no sé tanto... Así que... Qué sé yo... Eh... Bueno... Otra cosa que tengo acá anotada... Es... Y que se ven muchísimos episodios... Que... El... Cómo... La música y la dirección... Va manejando... Y va switcheando... Muy bien... Entre tres... Situaciones... O tres emociones... Digamos... Que son... Tensión... Acción... Melancolía... Para mí son como... Las tres grandes... Situaciones de esta serie... Y... Ahí pasa una imagen en general... ¿Cómo? Ahí pasa una imagen en general... A ver... Para mí... Eso no funciona... Que querés que te diga... Eh... Pero bueno... Eh... Y lo otro que tengo para decir... Es... Eh... Ah... Bueno... Algo que tienen mucho... Los primeros capítulos... Y que... A medida que va avanzando la serie... Se va viendo cada vez menos... Y es... No es... Una narrativa no lineal... Pero es como que... Tenés que estar atento... Porque la serie tipo... Va y viene... Entre presente y pasado... Tipo... No constantemente... Pero... Va y viene bastante... Entre presente y pasado... Y eso... A mí... Por lo menos a nivel narrativo... Me gusta mucho... Y eso... Sí... A medida que va avanzando la serie... Se empieza a ver cada vez menos... Pero al principio está... Está mucho... Y está muy bien... Sí... Porque... Porque es la presentación de los personajes... Te va... Te van derrollando los personajes... Y es obvio... Que al principio... Si este... Ya al final no es tanto... Porque ya las... Ya más o menos las conoces... Después querés ver... Qué es lo que está pasando... En la corporación... Y la historia... En relación de ellas... Con sus fratelos... Está bien... Pero... Dale... Perdón... No, no... Que al principio ya está... O sea... Ya está... Ya te quiso contar lo que quiso y ya está... Está bien... Pero una de las cosas... Ponele que me gusta mucho... Es que... Te... Te muestra los flashbacks... Pero... Los establece... Como flashbacks... Narrativamente... Digamos... O sea... ¿Qué quiere decir con esto? No hay ningún recurso... Visual... Que distinga... Al flashback... Del presente... Sino que... Lo que hace es... Mostrarte en el flashback... Algo... Para que vos... Deduzcas... Que eso está teniendo lugar en el pasado... En lugar de... No sé... Ponerte los bordes negros... O mostrarte lo blanco y negro... Y ese tipo de cosas que se suelen ver mucho... Y eso está muy bueno... Porque te obliga a estar atento... Y... Sí, sí, sí... Y como decíamos antes... No te toma de pelotudo... Digamos... No... Para nada... Encima... La última escena del último capítulo... Es la primera escena... La primera escena del primer capítulo... Sí... Sí, sí, sí... Me gusta mucho eso... Eso estaba muy lindo... Porque era como que... Ah, mirá ya... Arráncame experimentado... Yo pensé que era una cosa de... Me encajaron a esta piba... Y después veo el quilombo... Y el segundo capítulo me muestra... El contexto detrás... Estuvo muy bien... Todo muy bien... Bueno... Es que hace lo mismo... Perdón... Cierro con esto... Hace lo mismo con los flashbacks... Te empieza a contar algo... Y decís... Bueno, esto ocurre en el presente... Y al final del flashback... Vos ves algo... Y vos decís... Ah... Todo lo que vi hasta acá... Ocurría en el pasado... Y lo mismo en la serie... Es hermoso... Precioso, divino... No digo más nada... Sí, va y viene... Pero en ningún momento se... No está mal ejecutado... No es que se va perdiendo... No se destruye por... Por ningún lado... Así que por eso me pareció... Muy bien... Está muy bien tratada la serie... En ese sentido... Quiero... No cerrar... Sino con una especie de decir... Que... Hubo un capítulo que me... Me gustó mucho... Pero todo el capítulo me gustó mucho... Que es el capítulo donde pasa todo... En el Museo de Arte... Ah... Ese capítulo me pareció fantástico... Es que es muy loco... Porque no entendés qué carajo está pasando... Hasta mitad de capítulo... Cierra de capítulo... Exactamente... O sea... Hasta un poquito más... Del mitad de capítulo... Donde... Te explican qué es lo que estaba pasando... Porque ves un montón de... De... De movimientos... De... De cómo... Tienen que ocultarse... Y todo así... Me pareció fantástico... Y lo más lindo... Lo más lindo que tiene ese capítulo... Es el momento donde... Donde dice... Che... No hagamos quilombo... Acá en el museo... Porque vamos a hacer una... Una falta de respeto... A toda la cultura italiana... Vámonos afuera... Me encanta... Me encanta... Terrorista... Pero... Ey... Con el patrimonio... Pero con cultura... Terrorista... Pero con cultura... Encima... Hay una frase... No sé si en ese capítulo era... O en otro... Donde dicen... Una frase hermosa... Que dice... Siempre... El partido... Derechista... Busca... Chuparle a la media... A cualquiera... Para que los pueda financiar... Mientras... El partido... Izquierda... Solamente se dedica a robar... Bancos... Me encantó... Hizo cagar tanto de risa... Fantástico... Fantástico... No... La verdad que es una... Una hermosa serie... Que... Bueno... Me alegra haberla visto ahora... Que soy un poco más adulto... Que busco... Este tipo de narrativas... O sea... Si lo hubiese visto más de pendejo... No lo hubiese disfrutado tanto... Y... Pero ahora que la veo... La verdad que me... Me sorprendió bastante... Ahora que sos un hombre de cultura... ¿Nombre de qué? Un hombre de cultura... Sí... Poner... Este... Conclusiones del señor Demo... Conclusiones... Eh... Es una serie que a mí... Particularmente... Me gustó... Mucho... No sé si mucho... Pero me gustó... Me gustó mucho... Me cago en todo... Eh... Pero... No es una serie que recomendaría... Ojo... Me parece que es... Es una serie... Bastante... Particular... No estoy muy seguro... De poder recomendarla... Pero en líneas generales... Sí... Me gustó mucho... Hmm... Se me hizo medio aburrida... Por momentos... Pero... En el... En el overall... Eh... Me gustó mucho... Bien... ¿A vos qué te pareció? Yo... Mi... Mi conclusión es así... A mí nunca me pareció aburrida... Me pareció muy entretenida... Y eso que la vi... Así al hilo... Las cuatro... Los trece capítulos así de una... Y en ningún momento... Se me pareció densa para nada... O sea... Como capté la onda... Que es lo que me quería contar la serie... Y fui... Derechito para ese lado... Y fue fantástico... Me encantó lo que quiso contar... Lo que... Lo que da... Lo cumple... Todo lo apetito... Si la recomiendo... Para aquellos que están... Ultra... Podridos... De... Del anime de hoy en día... ¿No? Eh... Como manejan... Estos personajes... Infantiles... Con gente adulta... ¿Viste? Por ese lado... Este lo maneja de otra manera... Que realmente me sorprendió por todos lados... Si son fanáticos de armas... Todo lo que tengan que ver a... Todo... Ese rubro... Lo van a pasar bien... Porque el... O por ahí le pueden sacar... Eh... Alguna falla... O diciendo... Ah... Respetaron esto... Ah... Mirá que loco con esto... Y esas cosas... Este... Más allá de eso... Sí... Para mí... Es un... Un 9... ¡Uh! El punto que le bajo... Es por momento la animación... Nada más... La música es genial... La escena está muy bien... El drama está genial... La tensión es increíble... Y el soundtrack es... Alucinante... El soundtrack es muy lindo... Muy bueno... Muy bueno... Muy bueno... Así que... Bueno... Así que... Señor... Hubo... Hubo... Hubo conclusión... Eh... Mi recomendación va a ser como... La de Mononoke... Si son sensibles esos temas... No se las recomiendo... ¡Ja, ja, ja! Ay... Es un hijo de puta... Y bueno... Mirá... Nos estuvo escuchando... ¡En tu puta cara! Nos estuvo escuchando... ¡Ja, ja, 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 ja! Si no... En parte sí... En parte va bien mi recomendación... Si son sensibles ese tema... No se las puedo recomendar... Exactamente... ¡Ja, ja, ja, ja! Así que... Alabarse el horror... No necesité ver más serie... ¡Me retiro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien... Señor... Deme pasemos... Al siguiente... Muy bien... Ya llegamos al tercer bloque... ¿Qué tenemos? ¿Tenemos algo? Un comentario... Críptico... En idioma... Que Hubojo va a leer... En compensación... Por no haber visto el anime... Sí... No... Obviamente voy a leer... Ya está... Digo... Eh... Contá lo que aparté en este capítulo... ¿Eh? Sí... ¡Hazaloc! Yo por lo menos... No di tanta vuelta como usted... Gracias... Bueno... Voy a leer yo... Dale, matale... Eh... Tú puedes... Esto fue en el capítulo de... Perdón... En el capítulo de Apple Seed... Eh... Nos escribió Pyro de Personas No Se Cae... Escuchando el programa... Te... Hashtag... Apatxa... No sé qué mierda quiso escribir ahí... XD... Comento mientras escucho... Porque si no... El cerebro de Palometa... Me... Y me olvido... Bien... Caseta por su bad con seguro... Te va a reatar... No estoy leyendo mal... Ya lo aclaro... No estoy leyendo mal... Está así escrito... Ejemplo de prota que no es el centro de la historia de Atenez a Lucy... En Fairy Tail... Nota parte... Qué loco es en cero... El creador es un maestro del reciclaje... Ja 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 ja... Cerro paréntesis... No envió a Ori la mirada... Los ponjes estresados para flashear... Que recuerdan la vida... De campo que no tuvieron... Nosotros lo vemos porque Asperger... Eh... Nos causa gracia... Igual... No la veas... Es flojísima... Ja 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 ja... No... Levate la boca... Está bien... No envío a Ori... No es la gran cosa... Pero tampoco es como para... No, no... Pero el comentario... El comentario de Padre... Diciendo... Nosotros la vemos porque el Asperger... Nos causa gracia... Es un desubicado... Eh... Sí... Es un desubicado... Y como... Le vi... Todo... No... No leaste nada en este programa... Te pido que leas bien... Una cosa tenés que hacer... Pibi... Leemos el comentario de Pyro... Si tenés huevo... La concha de tu hermana... No, perdón... No dijiste nada... Dale... Leelo... Bueno, leelo vos... Si tenés tanto huevo... No, yo huevo no tengo... No, le estoy hablando a KM... Ah, perdón... Capo, no hiciste nada en este capítulo... Leelo... Nada más... No... Una sola cosa bien tenías que hacer... No... Estoy tratando de descifrar el mensaje de Pyro... Manteneme paciencia, boludo... Manteneme paciencia... Léelo vos... Si tenés problemas, léelo vos... Lo hacemos corte fácil... Manteneme paciencia... Dios mío... Qué desastre... ¿Continuó vos o continúo yo? ¿Cómo habíamos quedado? Bueno, continúo yo... ¿Y cómo habí toda mi vida en la ciudad más peligrosa de Argentina? Mirá esas series del pueblo... Y me pongo nervioso... Aguante KM en raíz... Eso seguro... De chico me lo regalaron un nuevo... ¿Cómo que será uno nuevo? Un nuevo de colección... Y lo hice mierda porque era muy pendejo... Y uno empecé... Espera, ¿qué mierda el regalaron? Me está faltando datos acá, capo... Un muñeco de colección... De Kamen Rider... Debe ser... Creo... Hoy... En nuestra habitual sección de criptología... ¿Ves? No es tan fácil leer estos comentarios... Dale, dale... Yo te ayudo... Le hice mierda porque era muy pendejo y un imbécil... Lección de la vida... No regalen cosas copadas... A los muy chicos... Porque no lo saben apreciar... Y la cagan... Punto... Demo revive... ¿Eh? Demo revive el llamado... Pero no... No sé qué quiere decir eso... Ahí me mató... Ok... Sigo... Sigo el comentario después de que sigan ustedes... XD... Por el momento vengo coincidiendo con la impresión de... Enojo... Ay... Léjame de caerlo... Que tengo... La puta madre... Apple 7 siempre me ha resultado aburrida... Y no puede salir de eso... Y he visto casi... Toda la franquicia... Me pareció que es una idea interesante... Que nunca supieron... Cortarme bien... Contarme bien... Y entre más la saga gira... En la implementación del CG... La serie pierde cada vez más encanto... Si... Terra es como Racing... La nueva versión de Terra es... Es huracán... Eh... No sé de fútbol... Así que... Perdón... Yo tampoco... No sé cuál es la mala y cuál es la buena... Pero bueno... Hashtag aguante el globo... Ja, 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 ja... Alguien que le diga a caseta... Que Hugojo es un androide... Ja, 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 ja... El robot tiene partes humanas... Eh... Dale... Yo lo sospechaba igual... Sí... Ja, ja, ja... El robot tiene partes humanas... La pera... El pulmón... La mano izquierda... XD... El XD... Canito y... Canuto... Eta con... Uh... Eka Tomkirio... Gracias... Me chupa dos brazos... Y cincuenta pijas... Ok, tranqui... Ja, ja... Y el último dato que me olvidé... Wonder Egg... Le falta un capítulo... Y termina en junio... Eso ya lo hablamos en el... En el vivo... Polar Cat... De coso... De Wonder Egg... Así que lo pueden ir a ver... Y ahí termina el comentario... El único comentario que tuvimos... Exactamente... También no es nuevo esperar tanto comentario con... Con una película tan asquerosa como esa, ¿no? Porque está tan mal... Eh... Tremenda porquería, boludo... Sí, la verdad que sí... Bueno... Deberíamos tener... Perdón... Deberíamos tener una especie de contador... Donde... Sumar puntos cada uno... Cada vez que uno elige un bodrio... No sé... Yo lo tiro... Si... Si... Si cuela, cuela... No, qué sé yo... Ahí hay cosas que uno... No puedo decir... Bueno... Ahora... Este... Voy a tomar un poco de tiempo por este lado... Voy a hablar un poco muy en serio... Porque... Hemos tenido... Una... Acá si me voy un poco de tema... Y pasamos las dos horas... Me va a importar... Tres huevos... Así que... Demo... Banca... Banca esa... Banca esa... El día de la fecha... Y ya... Cuando se trae este capítulo... Va a ser jueves... Se... Se nos va... Un queridísimo... Compañero... Una gran persona... Alguien que realmente... Por mi lado... Me duele muchísimo... Por... Que se nos fue... Se nos partió... Juan Pablo Morales... Que... Le decíamos... Entre todos los conocidos... Reinstein... Que realmente... Era un tipo que lo conocí... Mucho tiempo antes de... De conocer la comunidad... Taktaduken... Y todo esto... Que fue... En los eventos de videojuegos... Donde me lo había acercado... Porque ya había... Visto... Sus videos... Como... Como... Reinstein... Pirate y Gamer... Que me gustaba bastante... Esa especie de... Plagio... A... Angry Video Nerd... Que realmente... Me gustó... Porque con el tiempo... Le daba un poco de su entidad... Y su guión... Y su forma de ser... Y... Realmente... Me... Me... Me dieron ganas de conocerlo... Así que un día que estaba en un evento de videojuegos... Ahí comprando cartuchos... Me lo topó justamente él... Con su humilde stand... Que era... Una tele... Creo que de 14 pulgadas... Re chiquita... Con un par de juegos así... Butles... Y... Me quedé hablando un rato... Y realmente recopado... Siempre cuando iba a los eventos... Si o si... Me quería cruzar con este flaco... Porque realmente... Su conocimiento... En lo que era en la materia de videojuegos... Era... Admirable... O sea... Era un tipo que... Se sabía todo... Cualquier... Duda que vos tenías... Él te lo resolvía al toque... Y... Y era increíble... Después con el tiempo... Perdí el contacto... Porque no iba a eventos de videojuegos... Ni nada de eso... Y todo eso... Pasó mucho tiempo... Hasta que... Bueno... Conocí el grupo de Tartadook... Y todo eso... De Checkpoint... Todos los pocas por ahí o por haber... Que ahí... O nuevamente... Lo pude conocer... Otra vez... Fui con él... Junto con Hoppo... Y David de Poca por 2P... A ver... La película de Sonic... Donde él estaba... Haciendo un cosplay de... Mostachón... Así como mucho... Como a él siempre le gustaba... No era... Doctor Huevo... No era... El otro nombre... No me sale la verdad... Y le decía... Mostachón... Y todas esas cosas... Siempre nos dan... Después cada tanto... El año pasado... He hablado... Por Discord... Cada tanto... Y... Siempre era... Horas... Y horas... De hablar de videojuegos... Y a veces cuando salíamos del lado de videojuegos... Hablábamos de cómics... Hablábamos de películas... Y... Era increíble... Eh... Todo... Todo lo que... Todo el conocimiento que tenía... Era ultra admirable... Yo no podía creer como este tipo supiera todo... Y lo más loco... Que el chabón... Tenía una mano... Para... Eh... Piratear consolas... O sea... Era fantástico... Encima el tipo... Vos tenías una duda... Le preguntabas... Por ahí... Nunca... Nunca le cruzaste dos palabras... Ni nada de eso... Y él te lo podía resolver... O te daba un consejo... Te daba más o menos... Por dónde va... Y... Y él más o menos... Pirateaba las consolas por hobby... Nunca lo... Nunca fue como un... Curro aparte... Nada de eso... Creo que es una de las personas... De la comunidad de videojuegos... Que es una comunidad bastante de mierda... Que... Que he visto... Y... Acá en Argentina hablo... Que... Es un tipo que estaba... Muy fuera del radar... De dentro de lo que era puterío... Y... Bueno... Se tuvo que ir... Se tuvo que partir... Y realmente... Me ha... Me ha quedado bastante helado... Porque... Es un tipo que cuando vos... Te acercaste a conversar... Hablar... O cosas así... Eh... Mostraba tanta humildad... Tanta... Eh... No sé cómo describirlo... O sea... Vos ya de una lo veías... Y era... Qué buen tipo... Me gustaría ser amigo... Y a mí... Que yo... Digamos... Dentro... De... De lo que sería... Amistad... Yo estoy muy lejos... De haber sido amigo... De este chabón... Realmente es un compa... Como... Una manera de decirlo... Y me caía... Ultra bien... Ultra bien... Cada tanto hablábamos... Todo eso... Pero... Nunca... Nunca se podría decir... Que realmente éramos amigos... Ni nada de eso... Y a mí me afectó... Muchísimo... El momento... De... De su vida... Realmente... Me dolió bastante... Que yo me imagino... En el caso de... Hopo... Fran... Hopo de Mission Star... O Hopo Baña... Fran... De... Último nivel... Que... Que son personas más cercanas... Hacia él... Eh... Deben estar... Muy hecho bosta... Ya seguro que... En el momento que se habrá publicado... Este capítulo... Ya está... Un poco... Están un poco los ánimos más arriba... Y ahora lo van a recordar... Como realmente... Se merece recordar... Un momento... Te puedo aportar un poco acá... Porque... Un momento... Antes de empezar el podcast... Sí... Sí... Antes de empezar el podcast... En el... Discord de Fran... De Portador de Luz... Se hizo como... La ceremonia... De coso... De... Funeraria... Para así decirlo... No... Despido... Despido virtual... Un despido... Un despido virtual... Estuve ahí... Y según... Bah... Según no... Ellos mismos dijeron que ya... Tanto Hopo como Fran... Se estaban... Llorando en la vida ayer... Para... Hoy estar más tranquilo... Y poder hacer todo esto... Y de ahí... En todo el Discord... Se empezaba... Empezaron a hacer... Todas las... 36 personas que estaban ahí... De cómo fue que lo conocieron... Cómo... Cómo les cayó la primera impresión... Y todo lo... Lo sucedió... Cómo... Y cómo les afectó... Sí... De entre todos los que más les afectó... Fue... Su mejor amiga... Que se llama... Me sale Redfield... Porque me acuerdo de Resident Evil... Pero no me acuerdo del primer... Anto... Anto... Sí... Era la mejor amiga de Cos... De... Ristan... Y como que... A nadie... En todo ese disco... Le cayó aún la ficha de... Falleció... No, no... No, no... No, es... 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 O sea... No quiero... O sea... No quiero... Digamos que... Este capítulo... Sea amargado... Ni nada de eso... Sino como que realmente... Tenemos que recordarlo... Como eso realmente lo es... Es una pérdida... Muy grande... Que hemos tenido... Dentro de todos los conocidos... Viste... La gente que nos escucha... La gente que... Realmente es una pérdida muy grande... Y todo esto por la mierda que estamos viviendo hace más de un año... Ya... Desde mayo de que empezamos a hacer este podcast... Venimos sufriendo esta cagada... Del virus... Del COVID... Que realmente... Justamente... Eh... Fue como una especie de... De karma... Toda la vida... Riste... Putea a los chinos... Y mira... Y mira de qué pasó... ¿No? O sea... Es tragicómico... En un punto... Pero realmente... Si hay una manera de recordarlo... A... A... A nuestro querido... A nuestro querido Riste... Es... Ver sus videos... Eh... Hacerle fanar... Y cosas así... Porque... Realmente... Es increíble... Encima de un... Era... Un buen tipo... No podías decirle nada malo... Nada negativo... Para nada... O sea... Era un tipo que vos lo veías y decías... Este chabón... Eh... Transmite tanta buena onda... Tanta ternura... ¿Por qué no? ¿Por qué no decir ternura... Buena persona... Amor... Todo eso... Eh... Se nos va... Y era una persona que no se lo merecía... Para nada en el mundo... Eh... Realmente... Hay tantos... Perdón acá... Eh... Pero hay tantos hijos de putas... Que... Que están vivos... Que se... Cagan de risa de esta situación... Y... Y el chabón ya venía con un montón de problemas... Eh... Respiratorios... Con... Que... Que... Yo... Lo... Lo... Realmente... Lo entiendo... Porque yo también vengo de... Problemas... Eh... También de casi la misma índole... Y... Y... Y realmente que... Que le haya pasado esto... Realmente no... No... No me gusta... No me gusta aceptarlo... En ese punto... No de... No, no se murió y no... Sino en el momento de... No, no, no quiero aceptar que una persona así de bien... Eh... Que se nos haya ido... De... De... De esta injusta manera... No... O sea... Bueno... Tenía proyectos... No a nivel... Eh... De entretenimiento... De podcast ni nada... Tenía proyectos de eso... Sí... Pero tenía proyectos de vida... Como... Mudarse a otro país... Como crecer... Y... Realmente... Te da una bronca... Te... Te llena de rabia estas cosas... Que... Que... Que llegan a pasar... Que realmente... En... En parte... Me hace rebosta... Y... Cuando me enteré... En la semana... O sea... Que fue el viernes... A la madrugada... Este... Yo dije... No... La concha... La madre... O sea... Yo... Yo vengo desde septiembre... Perdiendo... Eh... Conocidos... Jerez... Gente... Amigas... Que... Y es... No se puede entender... ¿Por qué? Que... Pasan estas cosas... Y... Y es algo que no... Que no entendés por qué... Le pasan justamente a... A las mejores personas... Yo no he tenido tanta interacción con Ristan como vos... A lo mucho mis charlas durarán como... Se las juntás todas 15 minutos... Pero el flaco es... Re buena onda... Se nota... Onda... Un día... Super rando lo que voy a decir... Me conecto a la computadora... Abro Steam... Y de la nada... Ristan me regala un juego... Le pregunto... Che... ¿Está bien? ¿No te equivocaste? No, no... Te lo quise regalar... De onda... ¿Pero estás seguro? ¿No querés nada? No, no... De onda... Toma... Aceptalo... Y personas que hagan así... Gestos súper desinteresados... Hoy en día... Es rarísimo... Y supongo... Y lo que más me arrepiento... Posiblemente... Es como todos los que tuvimos... En la ceremonia de despido... La mayoría fue... No haber podido hablar más con Ristan... Porque podíamos hablar... Y seguir hablando... Pero... Siempre lo aplazábamos... Un poco... Por la situación... Y toda la bola... Pero siempre nos quedó así... Sin decir que los proyectos... Contaban... Todos los proyectos que tenía ahí... Y decía... Estos... Estos suenan increíbles... Desgraciadamente... Ya... Ya no lo vamos a poder ver... Es... Sí... Es una tremenda patada en los huevos... Y... Y quería... Descargarme... Y hasta acá... Hola... Soy... Demo del futuro... Eh... Como el programa estaba... A nada... De terminar... Muy... 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 Para abajo... Eh... Decidimos... Cortarlo acá... Lo que sigue son... Comentarios... Personales... Que... Acordamos dejar afuera... Nos pareció... Que era lo mejor... Eh... Simplemente... Recordemos a Ristein... Con risas... Y... Disfrutando... De uno de sus legados... Que son... Sus videos... De YouTube... En... Ristein... Pirate Gamer... Eh... Ahora sí... Ahora sí... Para levantar un poquito... Tenemos... Novedades... Que anunciar... En el próximo episodio... Estaremos viendo... Venus... Senki... Pero... 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 El próximo episodio... No saldrá... El jueves 6 de mayo... Por YouTube... Como ya los tenemos acostumbrados... No, no... La próxima será en vivo... Por Twitch... El sábado a las 22.00... El link... Está en la descripción... Así que... Ya saben... Los esperamos a todos... Y hasta entonces... Los queremos... De todo corazón... Chau... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!